Conectada, viviendo la pasión del fútbol, va dominando la pelota y está tocando Edis Ibargo en el primer balón que lo va metiendo por el sector derecho, va entrando a conectar la pelota, arriba viene para buscar el primero, le puede sacar el remato, esa pelota se demora un poco en sacar el disparo, logra conectar desde atrás, recuperaba la pelota, viene la salida ahora con Alberto Galindo, va tocando hacia adelante el balón, la pelota que la va dejando cortita, pierna zurda para levantar, arriba largo el balón, larguísimo esa pelota, arriba termina yéndose al saque lateral por el sector derecho, vendrá para mover, el servicio lateral está para efectuar el movimiento de la pelota, Félix Crisanto, el jugador del conjunto de maratón apenas acaba de arrancar el partido, todo el mundo conectado en esta buena señal digital, dejando el marcador, su comentario a través del chat en esta fiesta futbolera, vamos a ver que lleguen los goles, las emociones de compromiso, otra vez lo va buscando arriba, la pelota viene maratón, dominando sobre la mitad de la cancha, la va tocando de primera en corto, recibe la pelota la pelota arriba de la mano, entregando para el señor Eddie Zivar, se iba girando, la termina perdiendo, le comete en falta, hay infracción, tiro libre que corresponde, señoras y señores, para el maratón que arrancó con todo en este partido Bueno, mi compañero, así es, el monstruo verde, arrancó con todo en el maratón para poder llegar, llevar el primero en el compromiso, en un duro de regreso, que también sigue atacando las mejores, arrancó el partido con todo, mi compañero, continúe Así es, va a cobrar rápidamente la pelota, la juega para Francisco Martínez, la va dominando por el sector derecho Alan Vanegas, que la va recibiendo, juega en pared, la pelotica en corto en el medio campo el cambio de frente, el balón ahora es de Isaac Castillo, domina el número 7, el balón abre hacia la banda izquierda, llega primero Jairo Jiménez se va sumando al ataque el maratón que pone la condición de local en este compromiso que apenas acaba de arrancar dos minutos de la primera parte arriba, viene para levantar, la pelota va larga, se la terminan sacando desde atrás, de pierna zurda la va tocando de primera, sale Ángel Barri, busca la contra avanza con el balón dominado, arriba el pelotazo largo, espera también para tratar de conectar la pelota, arriba Brian Castillo, pierde el balón se viene el monstruo verde, va atacando la pelota, atención que viene el maratón, puede buscar el primer tanto de compromiso se va acercando de manera peligrosamente, arriba, viene para conectar, le puede quedar allí, va perfilándose pierna derecha para sacar el disparo la pelota que va desviada, llegada del conjunto del maratón, señoras y señores, peligrosamente se acercaba el arco que defiende el guardameta Rafael Zúñiga, señoras y señores, dos llegadas, insiste maratón en estos primeros minutos de juego bueno, mi compañero, le está prestando mucho espacio el progreso al conjunto de maratón de que lo liquide en estos primeros minutos del arranque del partido tiene que presionar, tiene que también hacer juego rápido, toque en pared, en jugada rápida el conjunto de Honduras progreso y protegerla muy bien la zona defensiva si no quiere que el conjunto local liquide en cualquier momento el compromiso efectivamente va levantando el balón arriba, la gente que se sigue prendiendo a través del chat, levantar la manita, señoras y señores, va levantando la pelota, pierna zurda conecta en cortito, se la terminan sacando, va a meter el zapatazo arriba también llega para conectar el balón que lo terminan perdiendo se viene con todo el maratón que va atacando arriba, otra vez busca viene para tratar de conectar el balón, vuelve y la recupera sobre la mitad de la cancha la va dominando, allí viene Nelson, el jugador con la dorsal número este jugador precisamente con la dorsal número 6, Nelson Marín que iba recuperando la pelota la va sosteniendo el conjunto de Honduras progreso en su propio campo atrapa al Albert Galindo que toma la pelota, juega en cortito ahora descarga para Alberto Paredes, va moviendo bien el balón no la quiere prestar, tampoco no quiere cometer los errores porque está prácticamente en zona de descenso en este momento el conjunto de el Honduras progreso y puede complicarse un poco levanta desde atrás, no se complica, primero Barrios el zapatazo que va largo arriba, viene para buscarlo corre con toda la mitad de la cancha, va llegando también José Quiroz domina el balón, abre por la izquierda, toca para Carlos Pérez va a jugar de pierna zurda arriba que quiere meter la pelota también la termina interceptando, la sacan en el camino corre para tratar de conectar y otra vez señoras y señores pierde muy fácil la pelota el conjunto del Honduras progreso no sostiene el balón, le cuesta bastante y allí pues lo está aprovechando mi compañero el conjunto del maratón en recuperarla rápido propone contras y en cualquier momento si no cambia el movimiento que está haciendo el conjunto del Honduras progreso puede caer el del maratón en cualquier instante va a caer el primer gol del partido bueno mi querido audiencia ya tenemos seis minutos con tres segundos de la primera parte el partido continúa cero por cero con mejores opciones del conjunto del maratón para el conjunto del Honduras progreso domina la férica el maratón con un 60% el Honduras progreso con un 40% ya tuvo dos remates a portería el maratón continúe compañero efectivamente dos llegadas y lo sigue buscando el maratón señoras y señores somos rey deportivo recuerde dejar su like Carla Castro también activa en esta buena transmisión digital arriba viene para conectar el balón la va jugando cortito a levantar de pierna zurda el balón que queda atrás va a rematar primero y ya Castillo venía para meter el zapatazo llegaba con todo atrás también interceptando la pelota Dixon Ramírez sobre la mitad de la cancha de pierna zurda va levantando la pelota arriba viene con todo el pelotazo gran jugada clara de gol otra de maratón esperaba Clevis Zúñiga el balón que va por encima del arco el saque de meta que corresponde para el conjunto de el Honduras progreso señoras y señores cero por cero se mantiene el partido pero no por mucho tiempo vamos a ver que caigan los goles para que le ponga la emoción prendidita a este gran compromiso va levantando con todo la pelota arriba viene para buscarla se viene con todo para conectar ese balón terminó pasando de larga la esférica arriba ahí saque de meta que corresponde intentaba pegándole de media distancia a Dixon Ramírez el balón que fue muy potente pero también desviado del arco del canserbero César Zamudio por lo cual se termina yendo al saque de meta que corresponde para los locales bueno mi compañero bueno la primera llegada ya de Honduras progreso pero muy desviada esa pelota por el poste derecho se pierde ya sale el conjunto local mi compañero perfecto va moviendo la pelota señoras y señores en esta fiesta futbolera recuerde que somos rey deportivo gracias por dejar Zulay ataca arriba viene otra vez a balón dominado se va llevando la esférica la puede tocar por abajo la marca sobre la mitad de la cancha la viene recuperando primero Isaac Castillo toca con Damir Ramírez juega a profundidad Jairo Jiménez acercándose para conectar la pelota la puede mandar larga arriba combina conecta en corto el pelotazo para Edith Ibargo en corre colombiano llega el balón atención que viene para buscarla se va acercando peligrosamente le quiere pegar de media distancia uy por poco lo traban abajo llega bien primero Dixon Ramírez termina trabando la pelota que la va recuperando rápidamente y otra vez viene atacando viene moviendo la pelota vea este el zapatazo largo arriba espera el señor uy larga la pelota para Giancarlo Mora el jugador con la número 18 que esperaba arriba nadie se la tocó y fue por ella pensaba que ahí estaba para soltar la de primera a Carlos Pérez se terminaron confiando y el balón que termina en las manos del guardameta de el cancerbero señoras y señores el portero César Samudio ya tenemos nueve minutos de la primera parte que estadísticas de juego tenemos bueno mi compañero sigue dominando la perica el maratón con un 60% el Honduras de progreso con un 40% dos remates a portería el maratón un remate a portería para el Honduras de progreso en estos nueve minutos con 24 segundos buen partido con muy buena tónica para ambos equipos pero sigue dominando sigue buscando las mejores opciones y el primero el maratón efectivamente el maratón es el que pone la condición de local en este compromiso tratando de buscar tratando de marcar gol en este gran partido con toda nuestra querida audiencia prendida a través del Chad a través de la señal del Rey Deportivo sigan levantando la manita completamente gratis se viene otra vez allí va la carga con todo viene para levantar la pelota arriba está maratón va a buscar el primero esa pelota la saca primero desde el fondo bien llegaba sacando esa pelota ahí viene la contra intenta meter arriba el pelotazo en cortito la pelota la busca de primera y otra vez la terminaba está perdiendo corre por ese balón se viene con todo arriba atención que la tiene Edith Ibargüen se viene maratón la va jugando por abajo arriba saludamos a Azucena dice vamos mi querido maratón también a Austin Valle que deja el comentario y a toda la gente que está activa en esta buena transmisión digital José Luis también que deja el comentario y todos los que se siguen sumando a Rey Deportivo donde siempre llevamos la pasión del fútbol la pasión del gol señoras y señores nada que se abre el marcador 0x0 en la primera parte pero lo intenta el conjunto del maratón arriba viene otra vez va dominando la pelota quiere meter el centro la van tocando por abajo abre por el sector derecho llega Crisanto se va quedando Feli Crisanto con la pelota la juega hacia adelante tocan corto quiere meter el pelotazo de pierna zurda cae un poco más atrás la pelota alcanza a interceptar recupera Dickson Ramírez la pelota el jugador con la número 11 12 se queda con la pelota y va el conjunto del Honduras Progreso le pone un poco de calma atrás la va entregando para que la sostenga Ángel Barrios en cortito la pelota en la mitad de la cancha este gran partido pero por momentos por momentos intenta el Honduras Progreso maratón que está afianzada para ir sí o sí por la victoria pero le sigue costando le sigue costando encontrar una oportunidad clara de gol aunque las ha generado pero todavía no las concreta de la mejor manera así es mi compañero no concreta las mejores las mejores opciones le da oportunidad también en toque en jugada en ataque el maratón al Honduras Progreso pero no sabe aprovechar estas opciones para que ya se vaya abriendo el marcador y se vaya poniendo con mejor con mejor tónica el partido mi compañero perfecto 0 por 0 el partido hasta el momento a través de la señal del rey deportivo siga levantando la manita completamente gratis en esta fiesta futbolera llevando la pasión del fútbol lo mejor del gol con toda nuestra querida audiencia atento que va a atacar arriba viene metiendo el pelotazo largo buscaba con todo a Brian Castillo el número 22 pero la termina perdiendo nadie llega a conectar la pelota bastante modificaciones y cambios que hizo el conjunto del Honduras Progreso también para este compromiso le cuesta bastante tiene que salir de la zona del descenso hacer de la mejor manera este partido para así no verse en complicaciones mi compañero porque de momento pues está quedando en complicaciones el conjunto de el Honduras Progreso en el último lugar así es mi compañero el Honduras Progreso se puede estar perjudicando si pierde este compromiso contra el conjunto del maratón vamos a seguir llevando la buena información el buen dato bueno ya hay la primera tarjeta amarilla para el conjunto del maratón ya les comparto de quien se trata para que sigan dejando su buen comentario la manita arriba en apoyo a la buena señal digital mi compañero perfecto mi compañero la primera tarjeta amarilla ya de compromiso nos lo va a confirmar en un instante David Camargo quien está del otro lado llevando los mejores datos de esta buena transmisión digital de momento les informamos que el partido está cero por cero nada que se abre el marcador arriba viene para meterla contra el balón que va cortito va a levantar de pierna zurda queda atrás la pelota la va dominando ahora también Ramírez la tiene maratón toca en corto viene para Isabel Castillo van eludiendo la marca avanza con la pelota quiere buscar el primero el cambio de frente buena pelota para Edis y Bargüen se viene con la pelota el colombiano atención que va enganchando sale afuera mete el centro la pelota que va muy elevada pasa por el otro corredor viene para buscarla y la termina perdiendo se termina equivocando de nuevo el conjunto del maratón el pelotazo largo recuperaba Ángel Barrios viene otra vez con la salida quiere proponer va insistiendo toca en corto la pelota la deja en la mitad de la cancha viene Nelson Marín toca para Dickson Ramírez juega un poco más atrás con José Quiroz abre para Ángel Hernández va dominando la pelota el cambio de frente hacia la derecha Barrios que le pone un poco de velocidad se viene con la pelota el conjunto de el Honduras Progreso va atacando arriba atención puede levantar el servicio la pelota larga también absolutamente para nadie para nadie terminan entregando esa pelota la terminan regalando prácticamente para que el conjunto de maratón vuelva a hacerse con los servicios muy imprecisos a la hora de la entrega de la pelota el conjunto de la Honduras Progreso le cuesta bastante el conjunto del maratón que sigue en dominio en lo que va de esta primera parte pero también vale la pena mencionar mi compañero que no se puede confiar de la Honduras Progreso ya que es un equipo que le gusta intentar rematar de media distancia como lo que vimos hace instantes hace instantes con el remate de Dickson Ramírez que probó remate a portería también lo tuvo en la jugada anterior una jugada con Clevin Zúñiga que no la lograron conectar y por el otro sector con Edith Zibargo en que intentó el servicio pero no la concretaron así es mi compañero bueno ambos equipos han buscado lo que es remate a portería han querido buscar el primero en el compromiso pero bueno no lo han podido lograr tanto como César Zamudio el guardameta de maratón ha tapado también ha intentado desviar pelotas y el guardameta del conjunto de Honduras Progreso también ha llevado Rafael Zúñiga muy buena labor que ya ya se pegó la primera tapada espectacular cuando quiso rematar por aquí el jugador del conjunto del maratón queriendo tener ya el primero en el compromiso mi compañero perfecto perfecto lo busca lo sigue buscando y pues vamos a ver si caen los golecitos en este partido con toda nuestra querida audiencia que ya caigan que la gente le gusta los goles quiere las emociones de el partido esto sigue cero por cero gracias por estar activos en esta fiesta futbolera la gente que se sigue conectando a través del chat levantando la manita completamente gratis recuerde que somos rey deportivo llevándole lo mejor del fútbol lo mejor de este deporte Natalia Acuña también dejando el comentario Carla Castro y toda la gente que se va sumando a esta sintonía digital allí viene metiendo el pelotazo arriba lo va intentando de pierna zurda viene para conectar el balón en corto lo sacan desde atrás el buen rechazo en la mitad de la cancha de Ángel Fernández corre con la pelota se viene el Honduras Progreso atacando sobre la derecha va llegando Dixon Ramírez llega con la pelota se viene con todo ataca el Honduras Progreso se anima en esta la deja cortita el balón está también para soltar de primera intención la deja para Carlos Pérez le pone un poco de velocidad se viene con la pelota puede levantar el centro nadie llega para conectarse la termina sacando desde atrás arriba corre insiste viene para conectar ese balón de nuevo le sacaron la pelota primero aparece Luis Vega sacando la pelota en el fondo arriba la va a levantar de pierna zurda la contra que puede ser buena ataca otra vez se viene con todo maratón buena pelota larga arriba para Edsy Barwin va corriendo con la pelota y esta maratón puede llegar el primero va a hacer el servicio arriba al área espera Clevin Zúñiga viene la pelota que va por encima cruzada no alcanza a llegarle para conectar ese balón muy elevado una contra rápida que propuso el maratón señoras y señores vamos a ver allí el saque de meta que corresponde para Londuras Progreso así es mi compañero Londuras Progreso que se va perfilando para salir desde el fondo estadística manejamos en este momento mi compañero bueno en este momento está dominando nuevamente el maratón la enférica con un 65% 35% para el Honduras Progreso que también ha intentado en estos 18 minutos de querer liquidar el partido por aquí ya tenemos la primera tarjeta amarilla para el conjunto del maratón tres remates para el conjunto del maratón dos remates para el Honduras Progreso en esta primera parte del compromiso dice por aquí que gane el monstruo verde así es Natalia Acuña de Cato también el apoyo para el maratón saludos hermanos Camargo Natalia Acuña y todos los que siguen prendidos a la fiesta futbolera que más se va uniendo 22 likes para los primeros 50 mi compañero efectivamente mi compañero estamos ya llegando a la meta por allí de los likes así que los seguimos invitando para que dejen la manita arriba completamente gratis a través de esta buena señal de el Rey Deportivo siempre le traemos lo mejor del fútbol para todos ustedes los que están conectados los que están activos los que están prendidos a esta fiesta futbolera a través de esta señal digital vamos a ver señoras y señores el partido que sigue cero por cero lo intenta maratón lo sigue buscando el conjunto del Honduras Progreso que toma la pelota estaba jugando al zapatazo arriba al pelotazo largo a ver que logra concretar a ver que logra mantener ataca el Honduras Progreso la pelota la tiene Ángel Hernández en la mitad de la cancha mueve el balón se apoya en corto viene con Nelson Marín la cruza hacia la izquierda toca con José Quiroz se viene con la pelota arriba otra vez buscando a Brian Castillo por el corredor de la izquierda llega primero Félix Crisanto le va sacando limpiamente la pelota la recupera otra vez maratón se viene en corto sale jugando con Alan Vanegas toca por Isaac Castillo la mueve rápidamente para Damín Ramírez el número 10 se viene con la pelota arriba intenta meter un cambio de frente la pelota la terminan conectando la terminan atrapando ahí vuelve otra vez a favor del conjunto del Honduras Progreso con el submarino retrocede con Carlos Pérez sale lateral izquierdo aplica el freno quiere levantar prefiere tocar un poco más atrás con Albert Galindo maneja la pelota en su propio campo de juego se va apoyando ahora con Alberto Paredes mueve la pelota allí la va rotando perfectamente el Honduras Progreso sale atacando con Ángel Barrios sector derecho a ras de piso la mitad de la cancha viene Ángel Hernández mueve la pelota otra vez sigue el Honduras Progreso no la pierde levanta lo obliga a despejar largo Clayvin Zúñiga en el ataque viene metiendo el cabezazo primero Javier Arriaga en zona defensiva corre para buscar Kevin Velasquez dice maratón 3-0 Honduras Progreso Ralph Towers también que deja el comentario a su cena toda la gente que sigue activa tenemos que llegar a los primeros 100 likes antes de que termine la primera mitad mi gente ya tenemos 20 minutos casi 21 así que tenemos que llegar a los primeros 100 likes antes de que acabe la primera parte vamos por los 50 a ver mi gente faltan 21 para llegar a los primeros 50 a través de la señal del Rey Deportivo atención que viene maratón el cambio de frente largo arriba va llegando Clayvin Zúñiga la toca para Damir Ramírez le puede pegar el centro que va al corazón de la pelota que termina picando se pierde ese balón señoras y señores y ahí saque de meta que corresponde para el Honduras Progreso otra vez termina perdiéndose sigue sin claridad maratón en las jugadas que está generando mi compañero así es mi compañero da juego en ataque rápido pero no son claros en la cuestión de rematar cuando ya están cerca de la zona defensiva de su equipo rival bueno el Honduras Progreso que aprovecha también el espacio que le da del maratón para poder avanzar hacer toque rápido jugada de pegue mi compañero pero no han sido los más claros en los remates a la portería ya con 21 minutos 44 segundos el partido continúa 0 por 0 efectivamente el partido que continúa 0 por 0 a través del chat a través de la buena señal digital ahí está el marcador y todos los buenos datos para que estén activos al pendiente de la mejor transmisión con todos ustedes Real Tower muy activo toda la gente va atacando atención que viene arriba mueve la pelota maratón la domina en su propio campo quiere levantar de pierna zurda quiere animarse arriba la termina perdiendo el balón que lo van sacando otra vez para que venga dominando la pelota corto se viene con todo va recuperando la pelota le queda para el conjunto del Honduras Progreso vuelve y pierde la pelota maratón no está claro maratón en el juego que presentan este compromiso lastimosamente allí se nota la falencia cuando intenta terminar la jugada se nota la falta de definición de confianza a la hora de atacar y vuelve llevándose la pelota a la mitad de la cancha ahí está Isaac Castillo viene entrando está fuera del área vértice derecho la pelota que la manda larga arriba ese balón el portero Rafael Zúñiga que sale para quedarse con la pelota la va jugando largo arriba busca Ángel Hernández en la mitad de la cancha centro del campo va dominando la pelota tocó para Nelson Marina o hacia la derecha entrega para Dickson Ramírez mueve la pelota el conjunto de el maratón que trata de ir a recuperar viene para marcar Alan Vanegas va también Isaac Castillo el Honduras progreso que se anima la rápida el pelotazo el pelotazo de Nelson de Nelson Marina arriba atención viene Brian Castillo le va a quedar la pelota la dejó en corto tocó para José Quiroz la deja de primera está Ángel Hernández va a sacar el disparo el disparo señoras y señores muy abierto del poste izquierdo el remate se animó el Honduras progreso también en una contra rápida Isaac de meta para el monstruo verde así es mi compañero que rematazo espectacular quiso sorprender al guardameta César Zamudio el jugador que sacó el remate pero bueno le faltó un poquito de dirección a Ángel Hernández el 17 para poder ubicar esa pelota en las mallas del maratón mi compañero así es mi compañero tremendo partido con toda la gente que nos acompaña a través de esta señal digital de Rey Deportivo gracias por dejar su live completamente gratis por sintonizarnos por estar activos la verdad se les agradece también bastante el apoyo que ustedes nos brinden dejando el like completamente gratis mi compañero David Camargo vamos a ver señoras y señores allí se viene el Honduras progreso va manejando la pelota la quiere meter en cortito la terminan sacando desde atrás revienta esa pelota Alberto Paredes no quiere saber absolutamente nada de ese balón sacan desde el fondo la va recuperando la mitad de la cancha y otra vez arranca viene la contra con Castillo se viene Castillo con el balón atención va metiendo alarga arriba intersecta bien la pelota cabecea Dixon Ramírez viene quedando en corto corre arriba para buscarla vamos a ver señoras y señores ningún equipo ganó anoche lo comenta nuestro querido Giovanni Ordóñez y Zaha Mejía dice hoy gana mi verde 3 a 0 arriba mi querido Maratón y toda la gente que nos sigue sintonizando a través de la fiesta del fútbol a través del Rey Deportivo llevándole lo mejor de este grandioso deporte mi compañero cero por cero sigue el partido 25 minutos de la primera parte esperamos que se abra el marcador para que sigan las emociones de la fiesta del fútbol a través del Rey Deportivo vamos a ver se viene con todo otra vez la pelota y otra tarjeta amarilla para Londura Progreso vamos a ver de quien se trata me parece que es para Nelson Marín mi compañero que se lleva la otra cartulina amarilla así es mi compañero bueno para cada equipo ya tarjeta amarilla la que se presentó para el maratón arrancando el partido es para Alan Venegas el número 31 y bueno ya la que compartía mi compañero para el conjunto de la de Honduras Progreso mi compañero continúe perfecto ahí está la tarjeta amarilla a toda la gente que se sigue conectando a Rey Deportivo gracias por hacernos el aguante a través de esta señal digital a todos los que se van prendiendo señoras y señores cero por cero se mantiene el compromiso sigan dejando su like Aníbal Dubón que también deja el comentario a través del chat tenemos 37 likes podemos llegar a los primeros 50 Marín Sarramos también activa en esta transmisión digital podemos llegar a los primeros 50 así que apóyenos mi gente con su like completamente gratis para seguir creciendo para seguir llevando a cabo lo mejor del fútbol a través de esta buena señal digital con toda nuestra querida audiencia vamos a ver mi compañero el partido sigue igualado no encuentra ahora el conjunto del Maratón la claridad para lograr vencer al arco por allá del señor Rafael Zúñiga el Honduras Progreso que trata de proponer trata también de insistir pero le cuesta bastante sin claridad en el juego prueban rematando de media distancia cuando tienen la oportunidad y pues también se le vuelve un dolor de cabeza porque en una de esas Maratón el conjunto de Honduras Progreso puede contar con suerte y dejarla en el fondo de la red así es mi compañero bueno en los momentos que se han llevado para este compromiso bueno los tres remates ya de Maratón las opciones que hace Honduras Progreso también de rematar de querer buscar el primero en el partido pero bueno no se les ha dado a ninguno de los dos equipos ya 27 minutos 17 segundos 0 por 0 el marcador pero bueno hay tiempo hay segunda parte para que bueno y también que sean más claros en el juego y en los remates a las porterías mi compañero efectivamente vamos a ver señoras y señores si caen los golecitos en este partidazo con toda nuestra querida audiencia que mantienen igualdad 0 por 0 hasta el momento llevando la pasión del fútbol la pasión del gol ataca a Honduras Progreso la pelota la tiene ahí va atacando José Quiroz que lleva la pelota la tocan Lancorto va tocando para Nelson Marín ya tiene matrícula condicional por parte de Honduras Progreso Alan Banega por el conjunto de maratón la va jugando con Ángel Hernández va llevándose la pelota para jugar Lancorto de nuevo quiere levantar de pierna sube el balón que va quedando hacia el sector derecho para que vaya avanzando viene Ángel Barrio domina la pelota Oscar Seferino también que se conecta buen cambio de frente la pelota larga arriba alcanza a conectar primero Francisco Martínez la envía el saque lateral corresponde para el progreso mueve Carlos Pérez la pelota la entrega para José Quiroz levanta el servicio arriba atención que le queda la pelota fuera del área allí se ve la notura progreso le puede pegar el cañonoso que saca el disparo la pelota pega en Javier Arriaga el balón que rebota va tocando el primer arriba la tiene Clevin Zúñiga en el centro del campo lo terminan bajando le cometen falta hay tiro libre que corresponde para el maratón y ojo que pudo haber sido una contra letal el árbitro me parece que le perdona la cartulina amarilla Alberto Paredes bueno mi compañero la primera tarjeta el primer tiro libre del compromiso para el local para el maratón perfecto vamos a ver la pelota señoras y señores la gente que sigue bastante activa en esta fiesta futbolera al dejar el buen like completamente gratis todos los que se van conectando a la señal digital de El Rey Deportivo y quedó ahí tendido todavía no se recupera Clevin Zúñiga vamos a ver ingresa asistencia médica para brindarle toda la atención que sea necesaria y requerida para que el jugador se recupera y pueda estar de nuevo afrontando este partido así es mi compañero hablamos del delantero Clevin Zúñiga el número 9 que está atendido en este momento en el terreno de juego todavía no se levanta bueno el cuerpo médico llega para revisarlo y mirar si puede continuar o si se viene la primera variante para el monstruo verde para el maratón que también lo intenta lo busca de remate con toque rápido pero le cierra mucho el espacio también en Honduras porque eso está intentando de la mejor manera también el primero en el partido la posición de balón continúa para el conjunto maratón con un 50% para Honduras progreso también con un 50% que partidazo espectacular bueno dos tarjetas amarillas mis muchachos vamos a seguir llevando toda la mejor emoción de este compromiso de este partidazo perfecto mi compañero ya se va a reanudar de nuevo el compromiso 30 minutos de esta primera parte nada que se me abre el marcador nada que se canta el primer tanto de compromiso sigue cero por cero en rosquillas el compromiso pero esperamos que pueda caer en cualquier momento señoras y señores lo que puede ser el primero del partido cobra rápidamente va a efectuar el cobro de manera rápida y mueve el conjunto del maratón la van tocando arriba de la pelota que la termina sacando de cabeza recupera la Honduras progreso la tiene Ángel Hernández la termina perdiendo la pelota la gana Isaac Castillo mete un cambio de frente recupera el maratón la pelota Jairo Jiménez juega en el lateral toca para Damien Ramírez el centro de campo va descargando con Isaac Castillo toca para Alan Vanegas mueve la pelota se acerca Edis Ibargüen devuelve para Alan Vanegas abre por la derecha toca para Francisco Martínez entregan corto el balón Isaac Castillo entregando para Vanegas otra vez para Castillo Castillo que la toca más atrás dejando en cortito la pelota para Vega va a levantar de pierna zurda le queda el balón señoras y señores se viene con todo allí viene Brian Castillo va combinando el pared le va a pegar ahí está para rematar de pierna zurda esa pelota que va desviada del arco de César Zamudio a Isaac que de meta para el maratón así es César Zamudio que se va perfilando coge distancia el guardameta el monstruo verde el maratón levanta arriba con pierna derecha mi compañero eso así es mi compañero levantaba arriba la pelota señoras y señores bueno vamos a ver lo tuvo lo tuvo el conjunto lo ha intentado el Honduras Progreso ha estado cerca de marcar el primer tanto de compromiso lo ha intentado a media distancia no se me hace raro que el conjunto de maratón sea que esté proponiendo fútbol pero en un descuido eso el Honduras Progreso la termine dejando dentro de las redes puede pasar cualquier cosa en el fútbol siempre suele pasar cualquier cosa siempre el fútbol nos da sorpresas también vamos a ver porque viene se va animando la pelota la va manejando en la mitad de la cancha el Honduras Progreso que toma el balón puede levantar de pierna zurda aguanta un poco la marca no se complica la vida entrega en corto la deja para Nelson Marín juega ahora con José Quiroz mete la pierna primero Alan Banega recupera el monstruo verde se queda Banegas con la pelota se va apoyando con Isaac Castillo tocando para Francisco Martínez retrocede la pelota con Vega Vega que la sostiene ahora Javier Arriaga maneja maratón en su propio campo la va tocando por el sector izquierdo arriba y llega en la mitad de la cancha Banegas quiere meter el pelotazo atención que viene arriba se viene con todo la pelota lo termina trabando bien el submarín recupera la pelota 33 minutos de esta primera parte y seguimos en rosquilla mi compañero seguimos en igualdad cero para maratón cero para Londura progreso y el partido por momentos también pierde el ritmo mucha falta no son claros a la hora de la entrega de la pelota y allí es fácil para que el contrario termine quedándose con el balón y así sucesivamente se lleva el panorama del compromiso un partido mi compañero que ha tenido oportunidad para los dos equipos pero no han sabido aprovechar las mejores opciones de ataque de remate de búsqueda porque el partido ha tenido tanto para maratón y para el honduras progreso el primero pero no lo han podido lograr la tarjeta amarilla hablamos claramente para Alan Benegas el número 31 del maratón y la tarjeta amarilla que se ha efectuado para Brian Castillo el jugador con la 22 del conjunto de progreso que sigue buscando que sigue atacando sigue llevando las mejores opciones del partido efectivamente mi compañero las mejores opciones del partido pero vamos a ver que lo que me cuenta en este partido son los goles tanto el conjunto de maratón necesita la victoria para ir llegando para ir arrimándosele un poco al Olimpia que ya va sacando buena cantidad de ventaja al conjunto de los lanchos también al conjunto de los lobos que están haciendo una gran campaña en este clausura 2023 y pues está está regalando demasiada tela hay demasiada tela por cortar allí y la verdad pues el maratón con una victoria estaría escalonando mientras que el honduras progreso con una victoria estaría avanzando al noveno lugar dejando en el último lugar a la Real Sociedad que sí que sí necesita una victoria para evitar el tema del descenso así es mi compañero continúe se viene con el balón atención que va el honduras progreso atacando metía la pelota en corto para Brayan Castillo se la termina sacando el balón que lo manda al servicio lateral de mano moverá el honduras progreso será el encargado para afectar va a ir Carlos Pérez a jugar de manos el número 20 el encargado para mover ese balón se va perfilando para jugar de manos la pelota que la va tomando arriba la va soltando en corto va intentando meter el centro sale primero el guardameta César Samudio para quedarse con la pelota se queda con la esférica termina el ataque allí peligroso de la honduras progreso que cuando se anima puede ser bastante ofensivo allí a la hora de pasar al ataque se van a producir variantes vamos a ver de quién se trata la variante que se van a afectar en este momento me parece que no puede continuar allí en el campo de juego marín vamos ya lo estaremos mencionando a ver si por quién será la variante quién se estará yendo allí del terreno de juego en un instante más lo estaremos confirmando con toda la audiencia que nos acompaña en Rey Deportivo señoras y señores ya 36 minutos esto sigue igualado cero por cero Carolina Martínez México versus Indonesia México versus Australia y Rumania comenta a través del chat Carolina Martínez bueno esto no sé qué torneo sea para que nos lo comparte y si es posible también lo estaremos llevando para todos ustedes dice espero que México se enfrente Indonesia Australia de Rumania en el dos mil veintiséis amigo ah esto haciendo referencia al dos mil veintiséis Antonio Miguel Ávila también que deja el comentario todos los que se van prendiendo Anobro TV también que deja ahí su comentario a través del chat Vanessa Ramos estamos a siete live de llegar a los primeros cincuenta antes de que termine la primera parte ya voy con mi compañero porque va atacando atención que viene manejando la pelota arriba se viene con todo el maratón el servicio de pierna surda arriba viene cayendo al área la pelota la va bajando Edis Ibargo la tiene para rematar se la sacaron desde el fondo primero sale Albert Galindo la saca de cabeza recupera maratón la mitad de la cancha ahí está Castillo otro pelotazo entra al vértice derecho revienta la pelota primero el Honduras Progreso que no quiere saber absolutamente de nada señoras y señores bueno se lo pierde sigue siendo incierto el juego que hace allí el conjunto del maratón bueno mi compañero la variante que se efectuó en un instante salió el señor Alan Venegas el número 31 ingresó al terreno de juego Junior Lacayo el número 18 mi compañero para el maratón efectivamente la variante que se efectuó como bien lo menciono mi compañero Venegas del terreno del juego fue el hombre que se retiró para darle paso a Junior Lacayo el otro hombre que ingresó con la número 18 ahí están las variantes que se van efectuando en este momento a través del chat señoras y señores recuerden la jugada allí que terminaba estrellando en el poste en la jugada anterior que mencionamos de Dixon Ramírez allí prácticamente mano a mano que se lo terminó perdiendo oportunidades de gol el hondura progreso que es el que ha tenido la oportunidad más clara para abrir el marcador en este compromiso lastimosamente se lo perdió no la pudo concretar ya vamos a ir con las estadísticas en esta primera mitad del compromiso va atacando con todo viene llevando la pelota arriba insiste el maratón otro pelotazo a profundidad va buscando Albert Galindo la va conectando de atrás primero Rafael Zúñiga corre para salir el guardameta que sale con el puño saca de detrás la pelota otra vez el hondura progreso que lo va buscando arriba se viene con la pelota va insistiendo el maratón que mete un disparo en las manos del guardameta que termina quedándose con el balón se queda con la esférica el portero Rafael Zúñiga el peligro que termina lo sigue intentando el maratón allí se acerca por momentos peligrosamente pero todavía le sigue costando vamos a ver señoras y señores si cada golecito en cualquier momento en esta primera parte a través de Rey Deportivo José García muy buenas tardes amigos de Rey Deportivo saludos desde Texas a Miguel Ávila también que saluda Carolina a El Dimine que deja el comentario cero por cero está el partido atento que puede levantar arriba otra vez se viene con la pelota aquí puede ser ahí está atacando la saca primero desde atrás aparece la barredora de Ángel Hernández sacando limpiamente la pelota y la va buscando de nuevo arriba sigue maratón en corto para Junior Lacayo va tomando la pelota le pone velocidad le pone primera le pone segunda se lleva la marca Nelson Marín también de José Quiroz ahí está Lacayo buscó en París pero la conectaron mal la conectaron mal la terminó perdiendo terminan perdiendo la oportunidad señoras y señores y se prepara el saque de meta para el guardameta Rafael Zúñiga así es mi compañero Rafael Zúñiga que ya se va preparando se va perfilando para salir de cobrarse esa pelota arriba mi compañero ya tenemos por aquí 39 ya 40 minutos y el partido continúa cero por cero el buen saludo para José García para Vanessa Ramos Carolina Martínez también dejando el buen comentario Miguel Ávila muy activo también el saludo para Antonio que sigue prendido cuantos goles en Rospillo mi amigo cero por cero el marcador 46 likes estamos a cuatro para los 50 Quima se prende Quima se une recuerden que están en el Rey Deportivo con toda la mejor emoción con toda la mejor pasión como tienen que ser invitados todos los nuevos los que están en la sintonía para que se suscriban aquí en la campanita de notificaciones para que estén al tanto de toda la pasión del fútbol la emoción del gol que rematazo se la salva se salva el Honduras Progreso el maratón que quería liquidar con Clayvin Zúñiga mi compañero otra vez llegaba allí conectando buena respuesta buena respuesta allí señoras y señores de la defensa y pidiendo ese disparo potente con destino de gol bien parados en zona defensiva y viene el conjunto de maratón intentaba cobrar esa pelota para Dizy Bargo en la pierde gana rápidamente y se viene de contra la va buscando arriba ataca con el balón llegan corto para soltar va intentando meter el pelotazo largo atención de pierna zurda la va sacando y de atrás corre para conectar el balón señoras y señores en esta fiesta futbolera en esta transmisión digital que tenemos en Rey Deportivo para toda la gente que nos sintoniza está prendidita a través del chat haciéndonos el aguante la buena vibra en esta transmisión digital ya tenemos 41 minutos con 30 segundos de este primer tiempo señoras y señores nada que se abre el marcador seguimos en rosquilla seguimos en igualdad vemos aunque me parece que quedan todavía 45 minutos donde en cualquier momento puede caer un golecito que le prenda la emoción la chispa de este partido así que mi compañero hay revancha faltan dos minutos prácticamente faltan ya tres minutos prácticamente para los primeros 45 mirar que tiempo adicional le va a dar el referee el compromiso al partido con una sola variante para el maratón dos tarjetas amarillas una para cada equipo y bueno las opciones no se han perdido la emoción del fútbol la emoción del partido todavía continúa porque ambos equipos dan y dan el mejor ataque y los arremates a portería pero bueno buen trabajo perfecto mi compañero todos los buenos datos ahí lo que los va compartiendo José García también que se prende a través del chat la gente que sigue llegando a Rey Deportivo para compartir lo mejor del fútbol la emoción del gol esto sigue cero por cero ataca con el balón arriba la viene dominando viene para buscar la van a sacar desde atrás la marca bien primero Isaac Castillo que le va quedando el balón de rebote se viene el conjunto de maratón insiste persiste arriba va atacando la suelta ahora con Junior Lacayo se va acercando también Clevin Zúñiga maneja el número 9 la pelota el delantero toca en corto se perfila de nuevo va a levantar el cambio de frente la pelota que la conectaban con Francisco Martínez pierde el balón va buscándola va quedando cortita la pelota atrás toca en corto quiere conectarla de nuevo le sacaron la pelota arriba termina perdiendo otra vez el balón cuando intentaba el conjunto del maratón en esta buena transmisión digital cobra rápidamente la falta que se marca sobre Francisco Martínez el pelotazo que es largo que viene arriba atención que va llegando Ibargüel le quedó la pelota se viene colombiano va a enganchar va a rematar de pierna surda el remate tapó tapó Rafael Zúñiga el balón que lo manda al tiro de esquina mi compañero tenemos bueno tiene guardameta Zúñiga el señor José Zúñiga bueno Rafael Zúñiga como lo comparte mi compañero que tapadón por la banda derecha quiso buscar el primero el maratón pero bueno no le prestó no le dio el espacio ojo porque se viene el tiro de esquina para maratón efectivamente se va a efectuar el córner señoras y señores vamos a ver la gente que sigue prendidita a través del chad viviendo la pasión del fútbol la pasión del gol tres minutos de tiempo adicional en esta primera mitad lo que se va a anechar en esta primera parte tres minutos de tiempo adicional mi compañero iremos hasta el minuto cuarenta y ocho en esta primera parte a través de la señal digital de el rey deportivo gracias por hacernos el aguante maneja el hondura progreso la pelota la va dominando la maneja en su propio campo viene para levantar de pierna zurda se perfila arriba le van a sacar la esférica de nuevo le va quedando con José Quiroz se lleva la pelota la toca en corto va a meter el pelotazo largo está atento para apoyar Ángel Hernández juega hacia el sector derecho toca ahora con Dixon Ramírez mueve el balón mete el pelotazo largo pegado por la banda para el jugador Giancarlo Mora toca para Ángel Hernández de nuevo la pelota de Marín lo termina bajando en el centro del campo se marca la infracción hay tiro libre que corresponde para el Honduras progreso se viene con la pelota somos más de 200 activos así es mi compañero 200 personas del otro lado haciéndonos la buena compañía tres días de tiempo adicional hasta el 48 vamos a estar ya le queda menos de dos viene atacando nuevamente el Maratón que quiere buscar las mejores opciones pero recupera el Honduras progreso ojo porque ya ingresa los tres cuartos de cancha quiere buscar continúe mi compañero efectivamente la busca arriba Maratón que intenta otra vez castigar de media distancia se animaba la calle a pegarle pero la terminan conectando y habrá señoras y señores el saque lateral mueve la pelota la va tocando de primera Maratón que viene la carga aquí puede quedar el primero ahí está Maratón la tiene fuera del área se perfila Eddie Zibarguen le sacaron la pelota colombiano la marca bien recupera otra vez el Honduras progreso se puede venir de contra se le va a largar la pelota Giancarlo Mora otra vez Maratón la va recuperando el cambio de frente por la izquierda para también Ramírez la envían al saque lateral aparece bien Ángel Barrios el balón que va al saque lateral y va a mover la pelota allí se perfila con todo se marca una falta en la mitad de la cancha sobre José Quiroz le comete la infracción hay tiro libre que corresponde para el conjunto de el Honduras progreso moverá la pelota señoras y señores moverá la esférica vamos a ver que caiga ese golecito a ver que le prenda las chipas las emociones a este gran partido con toda nuestra querida audiencia que nos hace el aguante mi compañero así es que caiga el primero en el partido estamos a segundo ya llegar a los 48 del compromiso Maratón 0 Honduras progreso 0 mi compañero perfecto mueve el Honduras progreso cobrado la falta corto ahí estaba Castillo recibiendo la pelota entrega atrás para el jugador Hernández entrega por abajo suelta la pelota la va recuperando Castillo viene con la pelota la toca para Damien Ramírez juega a ras de piso el balón para Desibarguen se viene el maratón la domina en el centro de campo va llegando Francisco Martínez atrás la pelota para Vega ya se cumple el tiempo el árbitro en cualquier momento puede finalizar la primera mitad de este compromiso mueve la pelota y saca Castillo otra vez que la tienen se va girando le comete en falta se levanta rápido cobra a riesgo el balón lo metían cortito y viene para Martínez Maratón que ataca quiere irse con el gol antes de que termine la primera mitad la va levantando arriba esa pelota señoras y señores y el árbitro que levanta las manos marcando que este partido en sus primeros 45 minutos ya terminó termina la primera mitad señoras y señores termina la primera parte está cero para Maratón cero para el Honduras progreso así es mi compañero termina la primera parte del compromiso del partido jornada número 7 de la liga de Honduras Maratón como local Honduras progreso como visitante bueno no se rompieron las mallas quedaron limpias buenas para la segunda parte para que si sea unos segundos 45 con gol porque esta primera parte cerrada para tanto el local como para el visitante el Honduras progreso que quiso buscar intentó remates Maratón que consiguió refuerzo en variante pero no lo logró tarjetas amarillas y bueno ya finalizó la primera parte vamos con lo que es el banco suplente las estadísticas de lo que pasó los jugadores que hicieron los remates en esta primera parte pero antes le damos el buen saludo a Arana que hace rato no la mirábamos conectada acompañándonos en cada compromiso gracias mi querida Arana por estar activa Vanessa Ramos Natalia Acuña también muy activa Carla Castro Vanessa Ramos todos los que están prendidos del otro lado José García también activo bueno quien más por aquí Lerbi Bauti el buen saludo para usted también gracias por acompañarnos el buen saludo por aquí también Anayeli Dionisio Cruz nuestra querida amiga que siempre está activa conectada en cada compromiso en cada partido otro más quiero saludar por aquí personas que se van unidas a la buena señal digital José García también bueno de Amargo ya les dejé mi like gracias mi querida Nayeli por dejar su bonito like y también dejar su manita arriba a la buena transmisión ok ok también deja por aquí el buen comentario todos los que están prendidos del otro lado ahora sí les voy a compartir lo que fue las estadísticas lo que pasó en estos primeros 48 del partido arrancó con todo el maratón el mozo verde queriendo liquidar buscar las opciones de ataque de rematar de llevar el primer partido pero bueno no le dio el espacio le cerró también mucho la banda la zona defensiva el visitante de la hondura progreso no le dejó no le prestó el mayor espacio para que liquidara quedó para el maratón con un 60% el hondura progreso con un 40% 5 remates para maratón 4 para la hondura progreso tiros libres tuvimos 2 para el maratón 1 para la hondura progreso tiros de esquina 3 para el maratón y 2 para el progreso partida espectacular en esta primera parte vamos con otro rato más para compartir todas las mejores emociones del compromiso por aquí salía Alan Venegas el 31 para darle paso bueno Alan Venegas ya tenía tarjeta amarilla bueno lo dejo claro por aquí ingresó al terreno de juego Junior Lacayo el número 18 las variantes que le quedan para el maratón atentos que está disponible en estos segundos 45 minutos Luis Ortiz el 61 André Orellana el 2 Adrián Ramírez el 48 el señor Sergio Peña con la número 8 Odín Ramos con la número 21 el señor Climar Peña con la número 22 Jerry Ortiz con la número 70 y el señor Jason Contreras con la número 29 así está el banco de suplentes del maratón del entrenador Salomón Nazar ahora pasamos al banco de suplentes de Progreso está disponible así está el banco de suplentes del Progreso para esta segunda parte el entrenador John López director técnico del Honduras Progreso bueno partidas partidos que no lo pudo lograr cinco partidos los últimos jugados no ha podido lograr ninguno en victoria el Progreso el maratón el monstruo verde que sí ha tenido por aquí de los cinco últimos partidos jugados dos en victoria un empate y dos perdiendo otro dato más para llevar para todos ustedes es la tabla general como marcha en este momento mi compañero Olimpia en la uno con siete puntos Solancho en la dos con catorce puntos Lobos en la tres con catorce puntos Real España en la cuatro con diez puntos Maratón en la cinco con ocho puntos Motagua en la seis con ocho puntos Victoria en la siete con ocho puntos Vida en la número ocho con siete puntos Real Sociedad en la nueve con cinco puntos y el Progreso en Honduras el Progreso en la número diez con tres puntos oportunidades de remates atentos mis muchachos por aquí Clavin Zúñiga el jugador con la nueve que quiso disparar un rematazo directamente al ángulo del guardameta de el conjunto del Progreso José Zúñiga que alcanzaba a desviar esa pelota otro más para el Maratón atentos Francisco Martínez cuando quiso hacer una jugada en pared hizo un taco espectacular pero ojo ojo que no lo conectó Isaac Castillo que era el más cerca que estaba ahí para liquidar y rematar en la zona grande al conjunto del Progreso otro jugador bueno el recién ingresado que tardó nomás prácticamente como dos minutos de toque de juego y sacó un remate pero bueno fue un remate a ras de piso con ninguna dirección se perdía en el palo derecho del guardameta José Zúñiga el número uno del Progreso Luis Vega también un jugador que pegado a la banda intentó las mejores opciones con la banda derecha de poner pelotas arriba pero bueno cuando se miraba en peligro devolvía al fondo César Zamudio el guardameta muy buen trabajo llevando protegiendo dándole la seguridad a su equipo a su equipo del Maratón de seguir atacando Félix Crisanto Jairo Jiménez Javier Arriaga jugadores defensores que salían muy bien desde el fondo quisieron buscar también pelotas aéreas desde bueno desde el fondo pero bueno no fueron claros con los toques con los pases y se perdió muchas oportunidades la verdad el Maratón en esta primera parte del compromiso pasamos para el progreso atento mis muchachos vamos a seguir dejando la manita arriba a todos los que están en la sintonía acompañándonos en esta tarde noche ya ahora colombiana 5.24 minutos pero el partido continúa ahí 45 minutos más del compromiso del partido el Honduras progreso hablemos del guardameta José Zúñiga bueno comenzamos como tiene que ser desde el comienzo guardameta que protegió muy bien su portería le dio la seguridad al progreso de que siguiera atacando de que siguiera buscando las mejores opciones de juego de toque de jugada aérea de pases en pared bueno toque rápido también que quiso ser el Honduras progreso pero bueno no lo logró no buscó la primera ni compromiso vamos ahora con los cuatro defensores por aquí me gustó bastante el capitán de campo Ángel Barrios que quiso buscar que quiso buscar juego rápido también toque el jugador que estuvo encargado también bueno lo miré en jugadas muy individual también este jugador que se perdió por aquí por aquí con los delanteros hablamos del número 22 que también quiso encajonar Brian Castillo quiso llevar un remate a portería pero no lo logró bueno después Alberto Paredes una salida del fondo esta si fue la que me gustó una jugada en pared toque rápido bueno hizo un tunelcito espectacular para que la conectara el jugador el señor Jocan Mora el otro delantero con la 18 que quiso pero bueno le pegó no sé a dónde le debía pegar pero espantosísimo le pegaba este jugador delantero esa pelota sin ninguna acción para el progreso de tener el primero en el compromiso Nelson Marín Robert Galindo José Quiroz jugadores que se conectaron bien en el terreno del juego pero bueno les faltó un poco más de astucia les faltó un poco más de concentración en el ataque en el toque rápido y querer que el progreso tuviera uno en el compromiso Ángel Hernández y Carlos Pérez dos jugadores que se conectaron pero bueno ya para finalizar el partido se conectaron con los tres minutos de tiempo adicional intentaron opciones jugadas de ataque mucha imprecisión en toque también en toque rápido para el progreso pero bueno hay hay segunda parte mis muchachos hay segundos 45 minutos para el monstruo verde y para el progreso en este compromiso en este partidazo más vamos a saludar a todos los que están prendidos del otro lado ¿qué más se prende por aquí? Juan Segura López entre El Salvador y Surinan bueno mi querido amigo de la bueno partidazo de la CONCACA bueno ya les haré compartiendo ese dato porque estamos en este instante compartiendo las opciones el toque y el juego que tuvimos en los primeros 45 más 3 de El Maratón y el Honduras progreso saludamos a Modesto Hernández que deja por aquí buenas tardes mi querido amigo le invito a que sea parte de la familia del Rey Deportivo Arana que le deja ya bueno que ya deja su line número 50 gracias mi querida amiga saludo desde bueno el saludo desde Valladolid bueno desde donde nos escucha mi querida Arana de que lado es Valladolid para que nos lo comparta bueno para saber ese lugar por aquí también Natalia Acuña que deja su buen comentario desde Chile haciéndonos la buena compañía haciéndonos su buen comentario bueno lo que más importa aquí es tener la compañía de todos los que nos siguen acompañando Andrés Alcántara por aquí Alcántara por aquí deja por aquí el partido que gana el maratón dejando el buen comentario a través de la sintonía del Rey Deportivo por aquí Arana que ya bueno de España bueno vamos a mirar si quiso decir por aquí bueno efectivamente le di le di bueno le supe adivinar ahí desde España haciéndonos la compañía nuestra querida Arana a través de la sintonía del Rey Deportivo vamos a seguir compartiendo la buena información los buenos datos Juan Segura López gracias mi querido amigo por estar al presente activo en este compromiso en este partidazo más porque ojo ojo porque ya está por arrancar estamos a segundo ya de que la pelota comienza a mirar vamos a mirar si vienen si vienen variantes para el compromiso si refuerza Maratón si refuerza Honduras Progreso lo que es el partido en los segundos 45 minutos que ya se van a venir en un instante más con todos los que están prendidos del otro lado el dato para compartir para vivir este compromiso de este partido las opciones de gol que cayó para Maratón al minuto 7 por aquí después otra opción al minuto 16 al minuto 16 por aquí otra opción para el Honduras Progreso al minuto 21 el Maratón que quiso liquidar al minuto 31 el Honduras Progreso que le buscó un un contragolpe rápido al minuto 34 al minuto 40 Maratón quiso con Jairo Jiménez hacer otro remate al 43 Honduras Progreso quiso buscar un tiro de esquina pero no lo logró al minuto 45 Maratón otra vez con Edis Ibargen rematando a portería y disputando ya los 3 minutos del compromiso del tiempo adicional el Honduras Progreso quiso liquidar el partido con el número 22 con el delantero hablamos de Brian Castillo mi compañero efectivamente el señor Edis Ibargen mi compañero para que esté al dependiente bueno ya la primera mitad con algunas opciones de gol por parte de ambos equipos un palazo impresionante también Edicción Ramírez en lo que fue la primera mitad lastimosamente pues ninguno de los dos logró llevarse la victoria en la primera parte pero ha sido un partido bastante movido entretenido este compromiso que hemos llevado por la por complementar la fecha número 7 de la Liga Nacional de Honduras el conjunto de maratón bueno ha tenido todas las posibilidades de ganar ha tenido toda la claridad allí para sacar el resultado pero la verdad no ha tenido la suficiente suerte ni tampoco a la hora de concretar cada jugada la verdad que se le ha dificultado se ha complicado bastante no ha logrado hacer de las suyas eso sí ha generado muchísimas opciones y la verdad allí es donde le puede terminar pasando factura porque en cualquier momento el Honduras Progreso quizás sí puede contar con suerte quizás sí tenga la suerte por allí de mandar esa pelota al fondo de la red y pues es donde se va a ver en apuros se va a ver en aprietos el conjunto de el maratón y pues en caso contrario que sea que el conjunto de maratón le gane a Honduras Progreso pues estaríamos hablando de que lo pondría en problema por mantenerse allí en la zona del descenso estaba prácticamente luchando con la Real Sociedad en evitar el descenso en esta clausura dos mil veintitrés muy buenas opciones jugadas que nos dejaron en esta primera mitad dos jugadas con tarjetas amarillas por momento los jugadores se iban calentando también el partido se iba saliendo allí de control el panorama del compromiso entrando muy fuerte se puede decir entrando fuerte a atacar a buscar conectar el balón entraban fuerte las tarjetas amarillas que el árbitro inmediatamente logró medidas tomó medidas disciplinarias sobre el asunto y así evitó de que el partido se le saliera de control desde el momento en que empezó a calentarse el juego los calma un poco los tranquilizó evitando el inconveniente ahora vamos a ver para esta parte complementaria que traen ambas escuelas ya faltando prácticamente nada algunos momenticos nada más para que arranque la segunda mitad de este compromiso bueno mi compañero ya todo previo para la segunda parte del compromiso con toda nuestra querida audiencia que nos sigue acompañando a través de las sintonías que están participando también en el chat del Rey Deportivo vamos a seguir llevando toda la buena información el buen dato porque los segundos 45 entre Maratón y Honduras Progreso ya están ya están por arrancar mi compañero bueno el pendiente si vienen variantes para el Maratón si vienen variantes para la Honduras Progreso en un instante más con todos recuerden que el señor hablamos de Alain Benegas tendrá que jugar con una tranquilidad en esa segunda parte si no quiere tener la segunda y la roja en el partido al minuto 12 y el señor hablamos de Brian Castillo al minuto 26 jugador del Progreso que tiene que jugar con mucho cuidado en esta segunda parte si no quiere tener la segunda tarjeta amarilla las casas de apuestas para el Maratón tendrá la cota con 1.36 4.50 el empate y 7 veces la victoria del Progreso en este partido continúa mi compañero perfecto mi compañero vamos a ver ya para esta parte complementaria ya va a arrancar todos acomodados en el terreno del juego listos para que el árbitro autorice el arranque de la segunda mitad ya va a arrancar el segundo tiempo señoras y señores todo listo preparado para que arranque los siguientes 45 minutos y el árbitro que lo va a decir de esta manera que este partido en sus segundos 45 minutos ya arrancó no más arrancó la segunda mitad señoras y señores arrancó la segunda parte a través de Rey Deportivo donde siempre le llevamos lo mejor del fútbol para toda nuestra querida audiencia atacando maratón que ya viene metiendo el pelotazo largo arriba del sector izquierdo de la cancha primero Carlos Pérez termina conectando de cabeza el balón que lo envían al tiro de esquina que corresponde para el maratón cuatro tiros de esquina en el partido hasta el momento de los que se van efectuando el compromiso cuatro tiros de esquina vamos a ver si en cualquier momento termina cayendo el primer compromiso se va a efectuar el cobro atención que la pelota viene larga arriba ahí va centrando la viene sacando y detrás la pelota corre ahora Londura Progreso viene con la pelota ahí está Ángel Hernández viene tocándola con José Quiroz viene Londura Progreso mete la pierna Francisco Martínez el balón que va al saque lateral de manos moverá en el servicio lateral de manos en esta fiesta futbolera segunda mitad señoras y señor esperamos que caiga por lo menos un golecito en el partido para que le prenda la chispa para que le prenda el sabor a este gran compromiso mueve rápidamente Londura Progreso la pelota que viene cortita va a levantar larga atención que viene llegando se va acercando Londura Progreso ahí está dentro del área puede rematar se va acercando está Castillo también espera Giancarlo Mora está buscando el espacio lo va arrinconando va a sacar el disparo la pelota pegó en un oponente saca largo desde el fondo primero Javier Arriaga esa pelota arriba va corriendo por la izquierda corre con todo viene para buscarla de nuevo llega el maratón para atacar para contracolpear con todo en el centro del campo va manejando la pelota recuerde que somos rey deportivo gracias por dejar su live completamente gratis en esta fiesta futbolera lo sigue buscando sigue insistiendo el partido que empieza a tomar otra vez una tónica como en la primera mitad bastante entretenido bastante movimiento de balón de lado a lado allí se prepara para levantar otra vez ahora rápidamente va atacando el conjunto de maratón la mitad de la cancha la va soltando para la calle toca ahora con Martínez se entrega en corto de nuevo para la calle se apoya con Isaac Castillo juega hacia la izquierda bien llega Air Jiménez también que va conectando el balón vamos a ver quiere levantar de pierna zurda termina conectando bloquea Ángel Barrios el balón que va al saque lateral que corresponde para el conjunto señoras y señores de maratón mueve rápidamente cobran de primera ahí va soltando la pelota se va acercando a toda velocidad se viene maratón está en el área quien le puede pegar va a llegar Castillo también está esperando la calle está el remate allí terminaron sacando la pelota larga arriba corre para buscarla y viene al ataque ahora el conjunto de la hondura progreso la pelota va por la izquierda la va tocando el señor Brian Castillo juega por la izquierda la va soltando larga el balón que lo terminan enviando y lateral de manos que corresponde señoras y señores para el conjunto del hondura progreso vamos a ver alguna variante alguna novedad para esta parte complementaria bueno arrancó con todo el compromiso mi compañero el maratón con el mismo equipo de la primera parte con los mismos jugadores del hondura progreso no se han efectuado variantes pero bueno cuando ya se vayan a efectuar estaré compartiéndoles el buen dato para todos porque este compromiso le falta el picante le falta el gol para algunos de los dos para que se vuelva un partido más emocionante lo que está vamos a seguir dejando la manita arriba a todos los que están prendidos del otro lado 58 likes estamos a 42 de los 100 mi compañero efectivamente nos vamos acercando cada vez más y más a la meta estamos a 42 como bien lo menciona mi compañero a través del chat así que todos invitados para que sigan levantando la manita completamente gratis nos dejen el buen like en apoyo a esta fiesta futbolera somos rey deportivo trayéndole lo mejor del fútbol de este grandioso deporte vamos a ver que lo va buscando viene para intentar el maratón en la mitad de la cancha Castillo que mueve la pelota avanza Castillo toca con Martínez la dejan corto con Damín Ramírez viene el 10 también empieza a sostener la pelota maratón en su propio campo le prefieren retrocederla a los 3 cuartos viene para conectar apoya con Félix Crisanto la tiene por la banda derecha la mete por abajo toca para Junior Acayo se acerca un poco más adelante de la rotonda del círculo central maratón que va atacando atención que viene dejan corto para Edis y Barwin llega la pelota la mete larga el cambio de frente corre Damín Ramírez el balón que va al saque lateral corresponde para el maratón vamos viendo la pelota de manera rápida no quiere perder tiempo se va con todo arriba que lo va buscando llega para conectar le queda la pelota intentaba allí interceptar la esférica la termina perdiendo y el balón que corre Fonde de nuevo para Londuras Progreso mete el pelotazo largo y la regala otra vez no le dura mucho la pelota el conjunto de Londuras Progreso la regala mucho atención que viene el pelotazo largo arriba viene Clayvin Zúñiga va el número 9 el delantero la tiene para pegarle se va perfilando y el disparo tapó el guardameta Rafael Zúñiga que termina quedándose con ese balón qué tapagota espectacular de Rafael Zúñiga cuando ya quería liquidar sorprender y tener el primero el conjunto del maratón el monstruo verde el primero en el compromiso hasta el minuto 50 nuevamente vuelve a atacar vuelve a buscar rematando el maratón en el compromiso queriendo el primero del partido mi compañero efectivamente mi compañero ahí están los buenos datos toda la gente que se va conectando a Rey Deportivo viene otra vez para atacar se viene con todo arriba puede levantar la esférica puede levantar la bola el conjunto de maratón que va llegando la va sacando primero desde el fondo viene para ayudar va a buscar la pelota al parecer se viene en cambio para Londura progreso larga José Quiroz vamos a ver en cualquier momento se vienen las variantes mi compañero habrá cambio señoras y señores arriba que va a levantar la pelota la va tocando corta viene para buscar la atención termina cometiéndole la falta termina cayendo y saca castillo hay falta tiro libre que corresponde para el conjunto de el monstruo verde que estadísticas tenemos ya bueno en este momento domina la férica nuevamente el maratón con un 60% el honduras progreso con un 40% ya buscó el primero el maratón en el partido pero buena respuesta de el señor José Zúñiga el guardameta le digo que no el primero del maratón bueno seguimos con toda nuestra querida audiencia que sigue prendida del otro lado a esta fiesta futbolera a este compromiso que sigue con todos los que están del otro lado viene atacando nuevamente la honduras progreso buscando las mejores opciones del partidazo el maratón que viene saliendo desde el fondo con el guardameta José Zúñiga que despeja arriba recupera Javier arriaga el jugador con la 14 del maratón viene dominando toca en corto para Isadac Castillo prefiere devolver la pelota para Pérez Crisanto viene dominando por la banda izquierda de la cancha el número 27 avanza Damien Ramírez con la perica domina hace un pase perfecto para Clay Zúñiga que viene dominando la pelota desde arriba recupera pero Ángel Galindo primero toma la pelota el número 4 el defensor del conjunto de la hondura progreso Nelson Marín que va avanzando avanza Nelson busca con quien tocar la toca para Carlos Pérez el número 20 el delante el centrocampista del progreso que quiere buscar otro partidazo más que estamos llevando con toda la mejor emoción avanza el 5 de la hondura progreso quiere seguir dominando quiere seguir buscando José Quiroz avanza una pelota arriba pero no llega nadie recupera Clay Zúñiga el número 9 el conjunto del maratón ojo porque viene atacando pasa la mitad del tren en el juego le hace un pase tocadito perfecto para Ibargen el número 30 que saca liquida un rematazo espectacular pero ojo que José Zúñiga primero se queda con la pelota intenciones del monstruo verde de buscar el primero en el partido avanza sale por aquí desde el fondo el capitán el capi Ángel Barrios con la número 2 avanza por la banda derecha la cancha el capi quiere buscar toca para el número 12 que viene avanzando la pide por aquí Dixon Ramírez el número 12 que le hace un cambio de frente de derecha izquierda para que la coja Ángel Hernández viene dominando el progreso el progreso que quiere el primero quiere buscar sorprender al conjunto local avanza y la toca para Brian Castillo el número 22 que quiere filtrar quiere meterse ojo porque recupera el número 7 del conjunto el maratón Insadat Castillo quiere volver la pelota al fondo para Jairo Jiménez el número 3 del maratón toca en corto para César Monte César Samudio que saca un remate arriba pero la recupera fácilmente la para muy bien de pecho Carlos Pérez avanza Pérez por la banda izquierda Pérez se quiere el primero hace un cambio de frente pero bueno no prefiere tocaba en corto hacia la magia la devuelve para el número 6 del conjunto del progreso que quiere seguir buscando Nelson Marí del número 6 que está atacando quiere buscar el primero hace por aquí un pase perfecto para que la vaya dominando el número 17 Ángel Hernández del progreso un partidazo sin goles pero con emociones que es lo más importante en cualquier momento puede caer el primero para el maratón para el Honduras progreso en este compromiso en el partidazo ya tenemos 54 con 53 segundos de la segunda parte del compromiso Arana Natalia saludamos a Vanessa Ramos por aquí Natita Acuña todos los prendiditos 61 likes vamos a seguir dejando la manita arriba 166 del otro lado que nos siguen acompañando en este compromiso en este partidazo les despejaba arriba César Samudio el guardameta del maratón la para muy bien Clive es única que viene dominando quiere pasar la mitad del terreno el juego bueno por aquí prefiere volver toca en corto para el señor Barguen el número 30 que viene dominando prefiere volver la pelota ojo porque el Honduras progreso no le está prestando le está cerrando mucho la banda no lo está dejando prácticamente pasar está dominando en este momento el progreso la pelota el Honduras progreso que está dominando la pelota y queda el primero avanza la recupera Han Mora el señor Johan Mora el número 18 recupera la pelota avanza por la banda derecha la cancha el progreso viene dominando regatea por aquí hace un enganche perfecto se la pasa al 22 que la pedía Brian Castillo el número 22 que quiere sorprender por aquí la recupera ojo que el señor Junior la calle el número 18 se queda con esa pelota por aquí está mirando avanza toque a paso lento por aquí buscando a quien tocar ojo porque quiere devolver para toca mejor en corto para Luis Vega el número 5 pegadito la banda derecha a la cancha hace un cambio diferente para el señor Clavin Zúñiga el número 9 que viene dominando avanza Clavin a Clavin que quiere el primero quiere buscar ojo porque la recupera Ángel Vargas el número 2 el defensor del Honduras Progreso y la pelota y se la devuelve a José Zúñiga el guardameta del conjunto del Honduras Progreso partido trabado con emociones atacan ambos equipos el maratón que quiere el Honduras Progreso que quiere también pero no se presta en el mayor espacio no se dan el mejor requisito que es el espacio el toque el gol para tener el primero en el partido salida rápidamente José Zúñiga con el número 19 Alberto Paredes que viene dominando el defensor avanza toca arriba para que la vaya dominando José Quiroz el número 5 el centrocampista que hace un pase perfecto para Dixon Ramírez el número 12 regatea engancha se mete velocidad perfecta por aquí va por la banda derecha pero ojo porque le sale Damin Ramírez el número 10 el otro centrocampista del maratón que le dice que no le quita esa pelota pase perfecto para Francisco Martínez el 4 viene dominando hace un pase espectacular que pase espectacular para Isaac Castillo el 7 que se filtra que se mete pasa a la mitad del terreno del juego por allá la pide adelante Edithson Ibarguen ojo porque viene el señor Edith Ibarguen el número 30 regateando buscando pero sale fácilmente José Zúñiga que le quita esa pelota ojo porque la intención la intención del maratón era el primero era el primero que levanta Ota que salía espectacular de José Zúñiga el guardameta del Honduras el progreso venía Edith Ibarguen ya solito le faltó un poco de velocidad enganche combinación para dejar esa pelota para dejar el primero en el partido al 58 ojo porque ya tenemos por aquí prácticamente 13 minutos de la segunda parte del compromiso recuerden que están en el Red Deportivo con la mejor señal con la mejor transmisión para todos los que siguen apoyando al monstruo verde del maratón al progreso partidazo 0 por 0 que está en ese momento salía rápidamente el guardameta José Zúñiga el número 1 del progreso avanza por aquí prefiere levantar una pelota muy en corto para José Quiroz el número 5 del progreso que viene dominando avanza el centrocampista hace un pase en corto para Ángel Hernández el número 17 levanta esa pelota arriba para que la tome Brian Castillo número 22 avanza el progreso avanza pasa la mitad del terreno de juego busca los tres cuartos de cancha el conjunto del maratón el monstruo verde le pasan a la zona defensiva y saca el rematazo espectacular ojo que viene el doble remate para el señor Yucan ahora que sacaba ese remate pero a donde le pegaba mi muchacho pelota que se pierde por el palo izquierdo el ángulo del guardameta César Zahudio en este momento el partido está de ida y vuelta con toda la mejor emoción con toda la mejor pasión pero que pasa se tienen que concentrar un poco más ojo porque si no se concentran podemos estar quedando en rosquillas el partido cero por cero ojo porque la pelota se muy cerca al ángulo César Zahudio el guardameta que tocan corto para Jairo Jairo Jiménez que viene el 3 el defensor avanza el defensor por aquí con la pelota Luis Vegas el número 5 que la toma por la banda derecha la cancha hace un pase por aquí para Zahudio Castillo que viene dominando el número 7 quiere buscar también con Damien Ramírez va a avanzar el maratón en su zona no quiere avanzar porque si le da mucho le da muy poco espacio a la Honduras Clay Vincunic avanza el número 9 pegadito la banda por aquí regatea primero ojo que le sale Dixon Ramírez quitándole la pelota el Honduras progreso que sigue buscando las mejores opciones de ataque de pegue de opciones en el compromiso José Quiroz avanza José José que quiere uno José que se engancha toca para arriba para que avance Johan Mora número 18 pero bueno le salía primero Francisco Martínez la pelota se va al saque de manos bueno el saque de manos que está muy cerca de la línea divisora de la cancha va a salir prácticamente rápido por aquí Clay Vincunic que el árbitro le dice que rápido que saque rápido si no quiere tener Raúl Castro Zúñiga el refería encargado del compromiso salía tocaban corto para Isaac Castillo número 7 que viene dominando de la vuelve para Francisco Martínez el número 4 hace un cambio de frente arriba una pelota derecha izquierda para Edwin Vargas que viene otra vez regateándose viene metiendo la zona pequeña ojo que quiere sacar el remate ahí está ahí está ahí está pero ojo salía primero José Zúñiga el guardameta del Honduras progreso salía con los puños y debía esa pelota tiro esquina para el maratón que sigue atacando sigue buscando quiere tener la primera llegada para sorprender para buscar el primero para el progreso ojo porque se perfila por aquí Luis Vega porque el tiro de esquina va a ser por la banda izquierda Luis Vega el número 5 que se perfila por aquí va a levantar esa pelota arriba primero cabeceada Jocalmora el número 18 está buscando el contragolpe está buscando la mejor opción el maratón el Honduras progreso que también va con José Quiroz el número 5 avanza el 5 con la pelota Ángel Hernández que la toma el 17 hace un cambio arriba para Brian Castillo que la viene dominando el número 22 pero ojo porque prefiere devolver esa pelota para Carlos Pérez el número 20 el progreso que está buscando la mejor opción para poder regatear entrarle al conjunto el maratón en esta segunda parte el compromiso ya 62 62 minutos prácticamente y el partido continúa 0 por 0 la posición de balón está para el maratón con un 60% 40% para el Honduras progreso hace frío por aquí dice gracias y cuando vas a Dayas que dice no hace frío Carlos Rojas de GIT7 también va apoyando el maratón José García un cafecito mi querido amigo tierra colombiana con bastante calor en este momento cada vez bien una buena fría Arana también Kevin López dejando su buen comentario Carlos Rojas Carlita Castro que dice hermana Arana me dio mucho gusto saludarte pero tengo que retirar porque voy a entrar a clase bueno mi querida Carlita Carla Castro gracias por acompañarnos en este segundo tiempo que le vaya muy bien en sus clases el día de hoy viene dominando nuevamente el conjunto el maratón el monstruo verde que quiere dominar por aquí con Damien Ramírez el número 10 avanza Damien por la banda izquierda de la cancha quiere dominar para Francisco Martínez el número 4 y Zas Castillo que la toma pero que a donde le quería pegar mi muchacho una distancia tres cuartos de cancha levantó arriba bien salido José Zúñiga bueno al parecer quería sorprender a Zúñiga el guardameta de El Progreso va a salir por aquí el guardameta que toca en corto para el número 4 Albert Galindo avanza Galindo por aquí con la 4 engancha regatea se mete la toca para el señor Carlos pero es el número 20 que busca por el mejor momento la mejor opción el espacio que le puede dar el maratón por la banda izquierda hace un cambio frente derecha izquierda para el número 18 Johan Mora que quiere dominar se mete Johan 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 que quiere el primero Johan que saca el rematazo a ras de piso Johan pero a quien le pegaba César Zamudio que se tiraba al poste derecho pero esa pelota pasó por milésimas tiene el progreso el primero del compromiso Johan por aquí Mora que quería el primero pero bueno le faltó un poco más de dirección y muchachos la intención se cuenta el remate se cuenta con oción de gol toma la pelota César Zamudio saludamos a todos los que están del otro lado Víctor Lucio que también deja el buen comentario por aquí para el maratón que gane también se prende por aquí Arana que deja el buen saludito para Carlita del otro lado Carlos Rojas y todos los que van prendidos estamos en este momento a 36 la hay de llegar a los primeros 100 y más se prende 86 del otro lado en la sintonía dos tarjetas amarillas en el compromiso una para el maratón otra para el conjunto de progreso variantes de una para cada equipo le quedan cuatro disponibles para el maratón cuatro disponibles para el progreso salía rápidamente César Zamudio la pelota Jairo Jiménez el número tres regatea para Junior Lacalle el número 18 el ingresado en la primera parte del partido Luis Vega el cinco que quiere filtrar quiere meter para Adis y Barguen avanza y Barguen y Barguen y Barguen que quiere el primero pero ojo que le quita la pelota Ángel Hernández el número 17 centrocampista que hacía trabajo en esta jugada como defensor quitándole la pelota Adis y Barguen avanza el Honduras avanza el Honduras progreso con la pelota por aquí bueno había recuperado la Férica el número 17 Ángel Hernández que toca para José Quiroz José Quiroz que viene el cinco dominando por toda la mitad del terreno el juego regatea para que la domine el número 18 Jocan Mora pero prefiere devolverla para Dixon Ramírez ataca se mete con cinco el maratón el maratón que no le presta el espacio Ángel Barrios avanza el defensor con la pelota la tocan corto para Albert Paredes el número 19 avanza hace un cambio de frente para Nelson Marínez por la banda izquierda la cancha prefiere devolverla para José Zúñiga que saca un remate arriba la para Francisco Martínez el cuatro del maratón avanza Martínez con la pelota le tocan corto para que la vaya dominando Isaac Castillo número 7 devuelve la pelota para Félix Crisanto jugador por la banda izquierda la cancha el 27 también Ramírez que avanza avanza con la pelota engancha se quita uno se quita dos Clavin Zúñiga que quiere sacar Clavin Clavin que viene Zúñiga Zúñiga el número 9 no lo acompaña nadie el número 2 Ángel Barrios pero se le pierden las oportunidades al maratón en esta primera parte ya con 66 minutos 15 segundos mejor dicho partido cardíaco partidas o no actos para cardíacos bueno me tienen ya sin uñas estos dos equipos que están dando todo contra todo en esta primera parte maratón que tiene opciones el progreso que tienen las oportunidades pero que pasa que no son claros ni muchachos ojo porque sale José Zúñiga el guardameta con la 1 viene dominando le tocan corto para que avance el número 4 el capi que la tiene el capi que avanza por la banda derecha avanza Ángel Barrios con la número 2 tocan corto para José Quiroz el número 5 prefiere hacerle el pase corto para la banda derecha Dixon Ramírez que viene regateando se viene metiendo pasa a la mitad del terreno de juego la acompaña Johan Mora el número 18 pero prefiere tocarla para Brian Castillo el número 22 se quiere meter Brian Castillo que quiere buscar el primero pero sale sale Jairo Jiménez que la viene dominando por aquí Jairo Jiménez el defensor con la 3 quizá Castillo número 7 pero regatea que le quite la pelota Ángel Hernández viene se viene filtrando pasa a la mitad del terreno de juego Ángel Mora Johan Mora que quiere sacar el primero en la pelota saca el rematazo pero a donde le pegaba por encima del techo se pierde la segunda otra oportunidad más para el progreso en el partidazo pero ojo porque iba tocada iba tocada esa pelota tiro de esquina para la Honduras progreso por la banda derecha de la cancha se perfila en este momento Dixon Ramírez el 12 para levantar esa pelota se juntan las parejitas del maratón se juntan las parejitas del progreso partidazo espectacular con casi 200 del otro lado que nos siguen acompañando Cita buenas tardes buenas noches ya por aquí Carla Castro Víctor Lucio Arana todos prendidos en la sintonía los que están también del otro lado gracias por preferirnos por acompañarnos en el partido ojo que el progreso Dixon Ramírez levanta esa pelota cabecea por aquí Brian Castillo pero a donde le pegaba a donde le pegaba Castillo mi muchacho en altura quiso liquidar quiso buscar el partido pero bueno se pierde esa pelota por un ángulo de la cancha del guardameta César Zamudio que ya toma la pelota avanza sale el maratón buscando el monstruo verde con Jairo Jiménez el 3 la pasa para Junior Lacalle el número 18 vuelve para el señor Javier Aguirre el número 14 avanza le toca suavecito esa pelota para Luis Vega el número 5 Edis Ibarg en el 30 que avanza quiere regatar pasa la mitad el terreno de juego la pasa para Clive Zúniga que regatea se mete se quita 2 se quita 1 se enfrenta pelo a pelo con el guardameta sube José Zúniga y saca el rematazo Clive Zúniga que quería el primero ojo porque está rematando buscando el monstruo verde el maratón pero que arquerazos que tenemos en el partido César Zamudio y José Zúniga que les han dicho que no a los remates a las búsquedas que han tenido estos dos equipos en la segunda parte del compromiso saludamos por aquí a Juan Segura López mi querido amigo gracias por acompañarnos en este compromiso en este partidazo toma fácilmente la pelota bueno sale José Zúniga al guardameta que ya tiene ojo porque uy uy bueno bueno les comparto en la jugada anterior tarjeta amarilla cuando venía Clive Zúniga ya pelo a pelo printe con el guardameta le salió en barredora se lo landió bueno tarjeta amarilla en este momento para José Zúniga el guardameta con la uno y tiene que salir muy suave en las otras ocasiones en las otras salidas y no quiere verse perjudicado el progreso en el partidazo avanza Zúniga con el 19 Alberto Paredes el 19 que pasa a la mitad pasa a los 3-4 de cancha tocan 5 para el número 5 José Quiroz avanza Quiroz por aquí hace un pase corto para Ángel Hernández por la banda izquierda la cancha sigue dominando el conjunto del Honduras progreso el partido Brian Castillo el número 22 jugador delantero que quiere sorprender quiere liquidar pero recupera fácilmente Isaac Castillo el número 7 del maratón tocan corto para Junio Lacayo el número 8 que se hace una uy que túnelcito espectacular bonito que le hacía Ángel Hernández avanza Isaac Junior Lacayo número 18 la toma para Luis Vega avanza Vegas Vegas se quiere liquidar Vegas se quiere buscar Luis Vegas que hace un cambio de frente derecha izquierda para la clave Vincuniga que está solito estaba solo Zuniga para que sacara el rematazo pero que le pasó que le pasó mi querido amigo tenía mejor opción de cabecear esa pelota quiso hacer un gol de antología pero que le pasaba a este muchacho Laivin Zuniga el delantero se pierde el primero el maratón pero tenía la mejor opción mi compañero de sacar el cabezazo espectacular a la portería del guardameta José Zuniga otra opción más ojo porque viene el maratón atacando ya viene el maratón buscando el primero por aquí después de haber despejado José Zuniga el guardameta y una pelota arriba el maratón que recupera con el número 4 Francisco Martínez que prefiere volver un poco agitado un poco se ven cansados ya los jugadores del monstruo verde Francisco Martínez que vuelve la pelota para César Zamudio el guardameta que toca en corto para que la vaya dominando el capi por aquí Luis Vega que avanza Vega por aquí prefiere volverla al número 14 Javier Arrieca que hace un cambio de frente bueno hizo la magia que le dio un cambio de frente pero no la toca en corto para Jairo Jiménez que viene dominando viene recatando para que la domine Francisco Martínez el número 4 le hace el pase perfecto para Damin Ramírez el número 10 viene recateando por la banda izquierda la cancha viene con todo el maratón avanza el maratón le devuelve le hace el pase para Diz al señor Ediz y Vargen el número 30 que sacaba tenía la oportunidad pero recuperaba fácilmente Alberto Galindo el número 4 el conjunto del progreso avanza el visitante el visitante que busca le hace un pase perfecto José Quiruz el número 5 refiere tocar en corto para Ángel Hernández que tenía el mejor espacio para ir pasando la mitad del terreno de juego avanza Hernández Carlos Pérez que ya la tiene avanza Pérez por aquí el número 20 que hace un toque perfecto para Brian Castillo número 22 que tiene el espacio para rematar engancha se quita el número 3 del conjunto del maratón saca el rematazo Brian Castillo pero a dónde a dónde le pegaba esa pelota le faltó papita le faltó potencia mejor dicho al 15% ahora el conjunto del Honduras por el regreso viene dominando pero bueno salía César Zamudio la pelota quedaba en rebote ojo que sigue rematando pero quiere volver la pelota el Honduras progreso para que la vaya dominando Johan Mora el número 18 la devuelve para Dixon Ramírez que quiere regatear se mete nuevamente el ataque Dixon 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 que hace un cambio frente para que cabecee por aquí número 22 pero recupera fácilmente el número 31 del conjunto Alan Venegas del conjunto del monstruo verde que sigue buscando las mejores opciones 205 personas del otro lado síndo la buena compañía gracias a todos los que siguen activos prendidos a esta buena señal digital a esta buena transmisión que llevamos que compartimos en este instante viene atacando 74 ya de la segunda viene atacando nuevamente el conjunto del maratón avanza el maratón con Alan Vanegas Alan Vanegas el 31 centrocampista que quiere sigue dominando sigue buscando la mejor opción para que venga el 30 Dixon y Vargen Dixon que prefiere volver la pelota para Luis Vegas el capi del conjunto del monstruo verde hace un cambio de frente para Francisco Martínez el número 4 avanza el 4 con Damien Ramírez el número 10 regatea se mete engancha se quiere quiere buscar el pase perfecto para Clavin Zúniga el número 9 que saca esa pelotaza pelota sin opción pelota con remate pero que le pasó mi querido amigo que le pasó Clavin Zúniga que no liquidó el primero del compromiso 3-5-2 el parado táctico de Baratón 4-4-2 de la Honduras progreso sale rápidamente José Zúniga el guardameta con tarjeta amarilla en el compromiso Ángel Barrios el número 2 que viene atacando el capi el capi que se mete engancha se filtra pasa los 3 cuartos de cancha el capitán del terreno de juego el capitán del Honduras progreso que le saca un pase perfecto a José Quiroz el número 5 avanza Quiroz le toca para el 17 el 17 que se filtra Ángel Hernández que prefiere dominar avanza muy individual este jugador por aquí se mete quiere sacar un rematazo en los 3 cuartos de cancha para el maratón Ángel Hernández que quería ser la firma del único gol del Honduras progreso la pelota va a tocar tiro de esquina para el Honduras progreso mi compañero en esta segunda parte del compromiso se perfila por aquí por la banda izquierda donde se va a levantar Carlos Pérez el jugador con la número 20 del conjunto del progreso avanza el compromiso quiere levantar esa pelota por aquí Carlos Pérez levanta arriba pero cabecea primero el defensor el 27 del conjunto el maratón Feliz Crisanto toma la pelota Kevin Crisanto que viene dominando por aquí por la banda derecha izquierda de la cancha Radáemín Ramírez el número 10 toca en corto para Francisco Martínez el número 4 y Jairo Jiménez desde el fondo el defensor que quiere despegar esa pelota arriba la recupera Brian Castillo el 22 ojo que viene regateando el conjunto de Madal Honduras progreso nuevamente Brian Castillo que saca un rematazo pero a ras de piso se pierde esa pelota nuevamente en el compromiso en el partido ya tenemos tenemos ya 75 con 56 de la segunda parte del compromiso 0 por 0 el marcador que más se prende David García que deja por aquí su buen comentario Natalia Acuña también Lucio López Cruz buena tarde mi querido amigo así es gracias por acompañarnos 225 del otro lado ojo porque viene regateando el monstruo del maratón el maratón que quiere buscar Clayvin Zúñiga el rematazo rematazo de Clayvin Zúñiga mi querido mi querido delantero del monstruo verde pero a donde le pegaba con la mejor opción con el mejor enganche con la mejor oportunidad de tener el monstruo verde el primero Clayvin Zúñiga me ha gustado mucho la verdad con Eddie con el señor Eddie y Barguen la combinación el toque perfecto pero bueno la tomaba la alcanzaba a coger José Zúñiga el guardameta del progreso sale el capi Ángel Barrios el número 2 viene regateando viene buscando avanza para el número 12 para que la vaya dominando por aquí el jugador Dixon Ramírez el número 12 que prefiere tocar en corto para José Quiroz le está dando la verdad un partido trabado con opciones de gol con muy buen ataque con muy buena salida pero le falta el picante le falta el gol José Quiroz avanza con la pelota la prefiere devolver para Ángel Hernández hace un pasecito en globito para que la domine Brian Castillo viene Brian por aquí Brian Castillo que quiere sacar el remate pero ojo así me enganche hace un cambio frente de izquierda derecha para Johan Mora Johan Mora porque no alcanzó a llegar la pelota bastante fuerte no alcanzaba a llegar el delantero del conjunto del progreso tenía el perfil tenía la opción tenía el espacio para haber tomado esa pelota y haber liquidado el guardameta César Zamudio que ya se queda con la pelota mi compañero del otro lado listo preparado avanza César Zamudio con Jairo Jiménez el número 3 avanza el monstruo avanza el maratón prefiere tocar en corto para Isaac Castillo número 7 Francisco Martínez que viene dominando ya la pelota hace un enganche se quita dos por aquí el terreno de juego se pasa por la mitad para Damien Ramírez avanza Damien Ramírez Damien Ramírez Damien por aquí saca Ramírez ese rematazo pero ojo doble remate Clay Mitzúñiga que quiere buscar el número 9 prefiere devolver la pelota para Junior Lacayo número 18 avanza por aquí Luis Vega el número 5 Eddie Cibarguen el 30 que se filtra que se mete viene pegadito por la banda saque hace un hace un cambio de frente una pelota arriba para Francisco Martínez el número 4 sigue dominando el maratón sigue buscando también las opciones de juego el Honduras Progreso pero no le presta casi la pelota avanza Roberto parece número 19 el conjunto del Honduras Progreso ha dominado la pelota alcanzaba de recuperar viene dominado por aquí el Progreso tocan corto para que la vaya la vaya tomando Carlos Pérez el número 20 avanza prefiere devolver la pelota para Nelson Marín el número 6 del conjunto del Progreso el defensor que la tocan corto para Albert Galindo el número 4 pelota arriba para José Quiroz el número 5 avanza Quiroz Quiroz que hace un pase perfecto para José para Johan Mora pero Mora como le pegaste de mal esa pelota mi querido amigo como le pegaste de mal Johan Mora tenía la oportunidad de tener el primero en el compromiso pero que le está pasando al Progreso en estos últimos minutos mis muchachos 70 likes en el compromiso vamos a seguir dejando la manita arriba saludos desde Venezuela buena narración mi querido bueno buen trabajo saludos gracias a usted mi querido RBD por aquí Deporte que deja por aquí su buen comentario buenas tardes amigos y amigas Margarita Morales mi banco gracias por acompañarnos en este compromiso avanza ojo que viene regateando nuevamente el conjunto del maratón Isaac Castillo número 7 tocan corto para que avance Francisco Martínez viene Martínez viene Martínez hace el pase pero bueno prefiero levantar una pelota arriba para Issen y Varga que no alcanza a llegar y se pierde nuevamente otra pelota aérea el maratón y sigue buscando las opciones de toque de juego de pase rápido pero que pasa que pasa mis muchachos queremos el primero para el maratón queremos el primero para el progreso ojo porque viene saliendo desde el fondo el conjunto del honduras progreso sale con el guardameta José Cúnica Ángel Barrios que viene dominando esa pelota Alberto Paredes el número 19 que viene tocando la pelota el jugador que está buscando las mejores opciones de juego de toque de pase para el compromiso se vienen las variantes en este momento variantes en este momento para el conjunto del maratón variantes en este momento para el conjunto del progreso abandona Isaac Castillo el número 7 la pelota para que entre el señor vamos a hablar de el jugador en este momento en el terreno del juego vamos a compartir entró Odin Ramos el número 21 Kilmar Peña también el número 22 para el señor Iden Ibargen el número 30 y el señor Jerry Ortiz el número 70 por el señor Alan por el jugador hablamos de Edis Ibargen cuatro variantes que tiene el conjunto el maratón variantes también se vienen en un instante más ojo porque vienen las variantes para el progreso abandona el terreno del juego Nelson Marín el número 6 también se va Ángel Hernández el número 27 y Brian Castillo el 22 para que ingrese Rodin Quiñones el 7 Harold Sandoval el 11 y el señor Julián Martínez avanza el conjunto del Honduras ya se vienen las variantes acaban de bueno reforzar ambos equipos sus variantes el control del partido lo sigue llevando el maratón con un 60% mi compañero el pichón del otro lado continúe porque el maratón viene dominando mi compañero así es mi compañero ya para la recta final del partido faltando pocos minutos para que finalice este partido por la Liga Nacional de Honduras la fecha número 7 la pelota la va dominando el Honduras progreso me confirma ya en un instante todas las variantes de nuevo para irla repasando con toda nuestra querida audiencia prendida a través de esta señal digital el partido de momento está quedando cero por cero ataca el Honduras progreso viene metiendo por abajo va llegando arriba la pelota larga para buscar la Rodin Quiñones le va a quedar recién ingresado al número 7 saca el remate potente de pierna derecha el disparo potente buena respuesta del cancerbero César Zamudio que se queda con el balón y ya despeja largo desde el fondo arriba la pelota la va sacando largo viene para buscar viene el conjunto uy se equivocó la recupera la dura progreso avanza por el sector izquierdo va dominando el balón le viene quedando cortito la pelota que la manda larga arriba corre para quedarse con la Federico vamos a ver la termina perdiendo recupera la pelota el conjunto del maratón larga arriba la pelota que la metía en larga vamos a ver quien llega para conectar desde atrás aparece primero Carlos Pérez sacando el pelotazo largo de pierna zurda de pierna zurda el pelotazo largo arriba señoras y señores otro de los cambios fue el de Odín ahí vemos el del señor Odín Ramos por Isaac Castillo vamos a ver Odín Ramos el otro que ingresó al terreno de juego Orisa Castillo la otra variante que se produjo en el compromiso para irla compartiendo con toda la audiencia que nos acompaña a través de la señal digital del rey deportivo Odín Ramos con la número 21 retiró Edis y Barguen también del terreno de juego con la número 30 para darle paso al señor el jugador Kilmar Peña ingresó al terreno de juego son todas las variantes que se han ido efectuando hasta el momento de compromiso ya hemos compartido las anteriores también pero vale también la pena mencionarlas para toda la gente que se va sumando que se va aprendiendo a esta buena señal digital del rey deportivo va atacando largo atención que va dominando la pelota arriba se viene maratón el pelotazo por el sector izquierdo de la cancha Damián Ramírez que le va quedando la pelota la toca en cortito va llegando viene para buscar la Kilmar Peña precisamente llega también la calle por el sector derecho el balón en las manos del guardamita del portero Rafael Zúñiga que va a efectuar el saque de meta desde el fondo mueve la pelota larga va cayendo sobre el centro del campo viene para buscar el balón el medio campo también aparece Hernández toca en corto la deja para el señor Quiroz que la va dominando juega hacia la izquierda le queda en corto la pelota llevamos también los otros cambios que se han producido con toda la audiencia que nos acompaña en Rey Deportivo la salida también del jugador Damián Ramírez el número 10 que tuvo muy poco muy poco muy poca participación en este partido la verdad le faltó allí más entrega a la hora de participar en cada jugada atacando del medio campo izquierdo entrando regateando la verdad le faltó un poco más aporte para el conjunto del maratón que arrancó muy bien se puede decir o no tan mal en lo que fue este torneo pero fue cayendo fue cayendo inclusive sacó unos empates allá ante el Olimpia venció si no estoy mal al Motagua pero también después de un momento a otro empezó cayendo ante vida 2 a 1 y no se le han dado las cosas al conjunto del monstruo verde bueno el que lo respaldaba era el jugador Jerry Ortiz con la número 70 atención que viene arriba y está Londra Progreso atención puede llegar le va a pegar a la pelota le queda en corto ese balón arriba le intentaban manejar la personal con todo llegaba para conectar Rodin Quiñones el número 7 te dejan corto otra vez con una pared la mitad de piso avanza Carlos Pérez el balón muy largo había posición irregular se termina señalando la posición irregular señoras y señores se marcó posición irregular vamos a ver el conjunto del maratón en el fondo me ha gustado el trabajo que ha ejercido también el conjunto del Honduras Progreso en este partido le plantó cara le ha plantado juego también al conjunto de maratón y le ha impedido efectuar allí el trabajo de la mejor manera posible lo ha puesto en complicaciones y la verdad se ha visto mal maratón aunque ha generado ocasiones de gol un remate de Edicción Ramírez que la terminó estrellando en el posta quizás ha sido una de las opciones más claras en este 0x0 que va en el compromiso en esta buena señal digital otro de los que vienen también para aportar hablamos del señor Harold Sandoval va atacando allí lleva la pelota larga lo marcando sobre le termina quitando la pelota ahí viene Odín Ramos que le va poniendo velocidad avanza con la pelota se viene con todo arriba que la busca termina perdiendo la pelota la gana Honduras Progreso la toca de primera para Julián Martínez se viene Julián Martínez el número 27 mete en corto el balón toca para Harold Sandoval ya va atravesando el medio campo arriba que va tirando la esférica señoras y señores y esto al parecer va a quedar en rosquillas va a quedar al parecer 0x0 sigue con el balón lo va dominando el centro del campo la mete por abajo va haciendo el cambio de frente por el sector izquierdo de la cancha ya tenemos 87 minutos de la parte complementaria ya estamos llegando a la recta final del partido el zapatazo largo desde el fondo de Jair del señor Javier Arriaga venía cabeceando la mitad de la cancha corre con todo ahí está Dixon Ramírez se viene la contra la meta Brian Carlos Mora la suelta para Harold Sandoval ahí está Sandoval está Londra Progreso le puede pegar a la pelota va llegando Rodin Quiñones la terminan sacando desde el fondo arriba la pelota la recuperaba y ahí falta hay infracción sobre el centro del campo terminan bajando al jugador con la número 5 José Quirolo termina bajando le termina cometiendo la infracción el tiro libre que corresponde para el conjunto del Honduras Progreso recuerde que somos reis deportivos gracias por dejar su live completamente gratis si señor viene ojo que el maratón domina la pelota con un 60% el Honduras Progreso con un 40% ya tenemos 88 minutos 40 segundos y el partido está 0% mi compañero vamos a mirar que adicional van a dar en el compromiso o si no quedamos en rosquitas mi compañero perfecto en rosquillas hasta el momento saludamos a Diego que deja el comentario Margarita Morales Vivanco a todos los que se van conectando Natalia Acuña ARB Deporte que deja el comentario a través del chat a Natalia Acuña a toda la gente 0% está el partido otra vez viene el Honduras Progreso el pelotazo largo arriba estaba adelantado el señor Harold Sandoval el pelotazo por la izquierda se marca posición regular mueve el maratón levanta la pelota arriba va saliendo Vega toca en corto la descarga con Junior Acayo se apoya con Francisco Martínez viene la pelota a la mitad de la cancha la mete larga va apoyándose con Kilmar Peña corre Kilmar Peña suelta para Cleving Zúñiga avanza arriba el maratón que la tiene propone ataque el Sintra la termina sacando de cabeza recupera el Honduras Progreso ahí viene el conjunto el conjunto de Rosero si no estoy mal la pelota larga arriba señoras y señores ahí está Progreso está Sandoval le puede pegar está fuera del área lo va a marcar vente la pierna abajo no hay falta saca el gatillazo de pierna surta el remate alcanza a ir tocado hay tiro de esquina que corresponde para Londura Progreso lo tuvo Londura Progreso señoras y señores siete tiros de esquina para Maratón uno para Londura Progreso vendrá el córner desde el sector izquierdo de la cancha se va a efectuar el tiro de esquina atentos cobra el centro arriba al área la pelota le termina quedando el rebote allí se va perfilando para impactar el remate que va desviado el remate que va desviado le pegaba Julián Martínez a Isaac de meta ocho minutos de tiempo adicional mi compañero bueno mi compañero ya tenemos los noventa en el compromiso vamos a mirar que tiempo adicional dará el referido en el compromiso bueno ocho minutos de tiempo adicional en este compromiso hasta el minuto noventa y ocho llegaremos en este partido vamos a ver de manera rápida la pelota y está atacando Londura Progreso viene llevando el balón la va a meter por abajo lo van marcando le viene para quitar la pelota la recupera perfectamente ahí la va dejando corta Julián Martínez la mete arriba llega para conectar de cabeza se la van sacando en el fondo corre busca otra vez ahí viene Maratón en la mitad de la cancha toca Odín Ramos la va soltando para que también llegue el señor el jugador Jeffrey Ortiz que toca de primera va a meter el pelotazo largo intercepta Dixon Ramírez toca atrapa el guardameta viene Rafael Zúñiga que se va quedando con la pelota recuerde que somos Rey Deportivo gracias por dejar su live completamente gratis a través de la señal de el Rey Deportivo viendo la pasión del fútbol la pasión del gol con todos los que nos acompañan con todos los que sintonizan esta fiesta futbolera los que están prendiditos viviendo este grandioso deporte como tiene que ser como tiene que vivirse el fútbol va con todo sobre la mitad de la cancha José Quiro que domina la pelota Londura Progreso que la tiene apoyándose también llega Giancarlo Mora toca en corto viene para Julián Martínez maneja la pelota la toma con calma deja para Dickson Ramírez que entregó la pelota en corto tocó para Martínez y quiere llevar la marca comete falta le anticipaban al balón termina perdiendo la comete en falta el tiro libre que corresponde a favor del conjunto de Maratón señoras y señores dice Antonio quieren ganar dinero que le apuesten allí vamos a ver Víctor Lucio también que deja el comentario a toda la gente que está prendidita Kevin Astrid Flores también que deja el comentario bueno bastante decepcionante para los hinchas del Maratón que querían una victoria en este compromiso para ubicarse en de cuartos en la tabla de clasificación general prácticamente termina perdiendo una oportunidad interesante aquí el conjunto del monstruo verde otra tarjeta amarilla ya que estadística manejamos mi compañero ojo mi compañero porque ambos equipos están dando un juego mejor dicho espectacular 50% posicionada para el conjunto del Maratón para el progreso 50% ojo porque otra tarjeta amarilla ya tienen todas sus variantes prácticamente ambos equipos y están disputando los últimos minutos el tiempo adicional a ver si logra marcar alguno si el local o el visitante o si no terminamos 0% mi compañero efectivamente de momento vamos terminando 0% a través del chat de la señal digital del Rey Deportivo somos casi 270 personas activas del otro lado para este final para este gran partido vamos a ver se viene con todo el balón que lo va tocando largo arriba viene Maratón atención que viene el monstruo verde lo puede ganar sobre la hora ahí está el Maratón se viene la contra la va a dejar en corto le va a pegar al arco golazo gol gol de Maratón ahí se termina cancelando se anula el gol había empujoncito terminaba terminaba chocando a Jekyll Marpeña la recuperación de pelota para el pase largo arriba donde la dejaba Ramos en el fondo de la red se cobra el tiro libre se va a marcar la infracción se anula el gol de Maratón por falta mi compañero bueno mi compañero una falta clara en el compromiso y ahí en esa jugada se anula el gol del local del Maratón continúa el partido 0 por 0 efectivamente bueno terminó entrándole fuerte en la repetición allí que vemos le entró fuerte lo termina perdiendo y esto sigue 0 por 0 otra vez ataca Maratón viene la pelota arriba la va llevando le quedó por el sector derecho está la calle el remate potente tapó tapó el guardameta el portero Rafael Zúñiga ya va a mover largo la pelota arriba la viene despejando largo Rafael Zúñiga la pelota que cae sobre la mitad de la cancha viene para conectar ahí está Julián Martínez en el duro progreso que mueve el balón la toca en corto va llegando también a conectarla ahí está Harold Sandoval que tiene el balón tocando para José Quiroz mete a profundidad busca también a Rodin Quiñones pierde la pelota se viene el maratón vamos a ver si lo alcanza a ganar sobre la hora terminó perdiendo la oportunidad de gol señoras y señores y maratón que la tiene aguanta presiona el conjunto de Honduras progreso lo marca de atrás le robaron la pelota la gana Dixon Ramírez se viene el equipo del progreso la va tocando por abajo llega Giancarlo Mora el pelotazo largo en el fondo también aparece Javier Arriaga mete el zurdazo arriba cayendo sobre el centro del campo la pelota arriba atención que viene maratón otra vez la va tocando corto le va a pegar de media distancia el remate probó suerte de media distancia y tiro de esquina para el monstruo verde así es yo creo que ya será uno de los últimos de las últimas opciones para el monstruo verde tiro de esquina en este momento ojo porque puede caer hoy si el primero mi compañero efectivamente vamos a ver si cae si cae el golecito hay córner que corresponde para el maratón arriba levanta la pelota viene cayendo en el centro del campo la va buscando para pegar le toca en corto le quedó para maratón la recupera atrás está moviendo vega vega que tiene la pelota la mete sobre la mitad de la cancha toca para jeffrey ortiz que va metiendo largo el pelotazo suelta por abajo tu carrera de piso viene moviéndola ahí está francisco martínez toca hacia adelante clevin suñiga aparece también para dominar la pelota viene maratón sacaron sacaron en el fondo aparece primero Alberto Paredes mandando esa pelota señoras y señores prácticamente sobre el arco del cáncer pero César Zamudio pero se iba sobre el sector derecho al saque lateral ahí está para mover la pelota viene para jugar la maratón que le va tocando corto mete por abajo lo marca bien aparece Julián Martínez recuperando la pelota se viene el equipo del Honduras progreso con todo mete la pierna abajo arriba que va insistiendo lo marca bien estaba recuperando la pelota allí Jeffrey Ortiz corre con todo otra vez viene maratón a la carga arriba le quiere pegar en cortito se viene con el balón va a buscarlo ahí está maratón entró al área está perfilado Clevin suñiga atención que le puede pegar ahí está Clevin suñiga la toca para Kilmar Peña otra vez para Clevin suñiga va a sacar el disparo llega para marcar no le terminan sacando la pelota se la terminaron sacando la pelota señoras y señores con todo iba para buscar y el maratón otra vez a la contra toca por la izquierda va llegando Jeffrey Ortiz que toma la esférica ahora viene para Odín Ramos suelta para Kilmar Peña el cambio de frente que viene por el sector derecho va entrando arriba Félix Crisanto toma la pelota Crisanto que viene avanza Crisanto toma el balón sigue con la pelota se apoya con Yuno la calla otra vez para Crisanto la calla la calla para Crisanto el servicio y el cabezazo defensivo con lo justo saca esa pelota Ángel Barrios la saca en el fondo revienta desde atrás aparece Maratón lo quiere ganar está con todo arriba le quedan segundo para finalizar el partido va entrando al área se viene con todo viene la gambeta allí viene para buscarla se va con todo Crisanto el servicio otra vez el cabezazo defensivo la sacan en el fondo lo terminan sacando en el fondo el partido que sigue cero por cero en cualquier momento puede finalizar en cualquier momento puede finalizar y va otra vez a la carga ya se cumple el tiempo ataca Maratón la tiene en la mitad de la cancha abocando la pelota en corto viene a recibir la calla abre por la derecha Francisco Martínez se suma al ataque el señor Félix Crisanto mete a profundidad toca para Kilmar Peña mueve esa pelota buscando el juego colectivo la marca desde atrás le van robando ese balón va a jugar arriba viene entrando la contra atención que va carando ahí está Crisanto se mete tocó de primera cayó en el área penal 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 para Maratón mi compañero hay penal para Maratón bueno vamos a mirar si lo tiene si lo busca el Maratón ojo porque se va perfilando por aquí el Maratón para cobrar el tiro penal y lo dejo mi compañero lo dejo porque este momento está carriaco efectivamente le va a pegar atención que viene el penal para Maratón ya va tomando carrera para efectuar el cobro señora sí señores en la recta final de compromiso allí viene para pegarle va tomando carrera viene 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 gol 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 de Maratón gol 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 de Penal y Maratón señoras y señores que se está llevando la victoria se la está llevando Maratona a la final bastante tiempo adicional bastante tiempo adicional, más de 10 minutos señoras y señores y el Maratón desde el punto penal termina salvando 3 puntos importantes en el Yankel Rosenthal termina mandando la pelota al fondo de la red señoras y señores cuando se juntaron cuando llegaron todas las contras arriba el Maratón señoras y señores fueron 10 minutos prácticamente de tiempo adicional, lo termina ganando Maratón un gol a 0 a través de la señal digital del Rey Deportivo y finaliza el compromiso mi compañero y Rafael Castro Zúñiga dice que el compromiso, que el partidazo terminó terminó el compromiso, terminó el partido Maratón que lo ganó 1 por 0 con tiro penal dejando esa pelota dentro de las mallas del guardameta Rafael Zúñiga mi compañero sin ninguna opción de poder detener desviar esa pelota tarjeta amarilla minuto 12 para Benigas tarjeta amarilla para Castillo para el progreso de las variantes que se vinieron tarjetas amarillas para Zúñiga minuto 67 para Sandoval para Rivera para Ramírez las tarjetas amarillas sí para el progreso tarjetas amarillas para el conjunto del Maratón 2 en el compromiso y el tiro penal el golazo que lo pudo ejecutar que lo pudo cobrar que lo pudo dejar dentro de las mallas el jugador vamos a compartir con todos el golazo espectacular que lo dejó el señor Clive Zúñiga dentro de las mallas de este compromiso 3-5-2 jugó el Maratón 4-4-2 el conjunto del Honduras progreso en un compromiso en un partidazo gracias a todos a querido Diense que nos acompañó que nos hizo el aguante y se viene la tabla general en este momento mi compañero el Olimpia la número 1 con 17 puntos el Olancho en la 2 con 14 Lobos Superén en la 3 con 14 puntos Maratón en la 4 con 11 puntos Real España en la 5 con 10 puntos Motagua en la 6 con 8 Victoria en la 7 con 8 puntos Vida en la número 8 con 7 puntos Real Sociedad en la número 9 con 5 puntos y el Honduras progreso en la número 10 con 3 puntos gracias mil gracias a todos los que nos acompañaron nos hicieron el aguante nos compartieron su buen comentario para el partido para nosotros también por su buen por dejar su manita arriba por acompañarnos en estos 100 minutos y algo más que se llevó en este gran partido gracias a todos que tengan una feliz noche que tengan un feliz día bueno terminando ya la tarde noche por aquí Dios me lo bendiga nos veremos en un próximo partido chao chao efectivamente nos estaremos reencontrando en una próxima transmisión más la gente que pedía el golecito hasta que cayó prácticamente 10 de tiempo adicional se terminaron anexando en este compromiso gracias por haberse quedado con nosotros por haber estado en esta buena transmisión digital nos estaremos viendo en un próximo partido que la pasen bien nos vemos hasta la próxima feliz tarde para todos chao chao a la próxima la próxima la próxima Gracias.